¿No os parece que el queso que tiene la corteza negra está mucho más rico que el que tiene corteza blanca o naranja o cualquier otro color? No, yo creo que el queso que tiene Asunción ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color. Es que no tiene nada que ver. O sea, el tinte de fuera, que es un tinte alimentario, puede salir del color que tú quieras. Lo hay verde, lo hay negro, lo hay rojo, lo hay azul. Yo estoy absolutamente enfadado con vosotros porque me lo habéis vuelto a colocar. Superman, Superman, Superman. Es Superman. ¡Súperman! ¡Comienza Todopoderoso! Y, en 1978... ¡Pincha ahí! ¡Pincha! ¡Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica! ¡Bienvenidos al nuevo Todopoderoso! ¡Hoy está con nosotros Rodrigo Cortés! ¡Javier Cansado! ¡Toma! ¡Y Juan Gómez Jurado! ¡Y Arturo González Campos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué maravilla, qué alegría verlo! Te lo juro que cuando has dicho y en 1978 creía que iba a sonar la música del 1, 2, 3... ¿Por qué? E íbamos a representar aquí... ¿A santo de qué? El sketch de las Hermanas Hurtados sacando a Rodrigo del público. Vale, veo que hay un elefante en la habitación y... Es mejor abordarlo cuanto antes. Y lo quieres tratar cuanto antes, ¿no? Sí, por favor. Bueno, he presentado tres veces Superman, ¿eh? Y no lo consigo. Efectivamente, todos hemos visto un vídeo en las redes... En el que Rodrigo Cortés... Y es verdad que al final la actualidad manda. Y este es un programa que vive de eso, de la novedad. De la aquí y ahora, sí. De la aquí y de la ahora, exactamente. Y ha saltado la noticia y no la podemos esquivar. Sí, podemos, sí. Rodrigo Cortés. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas? Creador de libros extraordinarios. De años, también. Capaz de hacer películas en su lugar. Dirigida a Robert De Niro. Pero conocido sobre todo por tu intervención en el 1, 2, 3. ¿No, Rodrigo? Ahora sí. No sé si hay algún mensaje que quieres transmitirle a un país que ahora mismo vibra alrededor de ese vídeo y de tu trencita, Rodrigo. Quizás sí hay un mensaje. Adelante. Todos los niños de 18 años que ahora mismo estáis siendo grabados con el móvil en YouTube haciendo memeces. No os preocupéis. Parece que será eterno. Parece que no podréis salir de ahí. Pero si perseveráis, si trabajáis lo suficiente, podréis dejarlo atrás. Ánimo a todos. Ahí está. Pues muchísimas gracias. Ahí está el mensaje oficial de Rodrigo Cortés. Sobre el episodio trencita. Y ahora puedo ya... ¿Sabes que yo lo vi en directo y me acuerdo perfectamente? ¿Perdona? Yo lo vi en directo y dije... Javi, pero como te guardas esa información... Porque quería contároslo ahora. Digo... ¿Alguna vez mi vida, mi camino se cruce... Te llevará, claro. Con ese muchachito. Con ese muchachito. Tan desinidio. Y mira, a lo tonto, mira. Qué maravilla. Qué bonito. Menos mal, ayer lo intentamos tapar por todos los medios. Que Rodrigo nos dijo, lo sacamos y nosotros... No, no, no lo sacamos. No, Rodrigo, no hagas eso. No, Rodrigo. No, no, sí, sí. ¿Cómo se te ocurre, Rodrigo? Poniéndole un email a la tienda de camisetas. Necesitaré ocho para mañana. Entonces, yo creo que hemos tratado el tema. Salvo que Juan Gómez Jurado quiera decir alguna última cosa ya. En 1973, después de rodar Los Tres Mosqueteros... De hecho... Ah, estamos en el tema, ¿no? Sí. Te lo agradezco, Juan. Richard Lester, con producción de los Shulking, o como lo queráis pronunciar... Sabes que hay gente que va a rebobinar pensando que se ha saltado un trozo, ¿no? O que esto está editado. No importa. O sea, produjeron una, teóricamente, una película que se llamaba Los Tres Mosqueteros. Sí. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de la película, que tenía mucho metraje, dijeron... Ya estás, que a Juan le da salón y él va reproduciendo cosas. Ya lo habéis visto. O sea, no hay una coherencia. Vale, sí, hace Los Tres Mosqueteros, Los Shulking. Y dijeron, uy, si tenemos mucho, mucho, mucho metraje. ¿Y si sacamos dos películas? Y entonces, poquito antes del estreno, fue cuando descubrieron los actores y el equipo involucrado que iba a haber Los Tres Mosqueteros y Los Cuatro Mosqueteros. De lo cual, Chaltón Gestos, encogido de hombros, dijo, ah, muy bien, dos por el precio de uno. Y, obviamente, todos montaron en cólera. Y, a partir de ahí, la historia del cine cambia porque, de hecho, en todos los contratos, y seguro de Rodrigo lo habrá visto... Ya no se puede hacer eso, ¿no? ¿Ya no puedes? No, no, no. ¿Existe una cosa llamada? No. La cláusula Shulking. ¿Ah, sí? Sí. Ni media vuelta le dieron, tampoco, ¿eh? Que es que tú, en un contrato que firmas para hacer una producción, tienes que dejar claro que es únicamente para esa producción y que si quieres partirla en dos, por lo que fuera, tienes que informar a todo el equipo y tienes que renegociarlo el contrato. Y pagar, exactamente, ¿no? Pagar otra vez. Obviamente. Y esto es relevante porque estos piratas, esta gente a la que iremos describiendo a lo largo del programa de hoy, gente encantadora y, por otro lado, de moral laxa, por llamarlo de alguna forma. Sí, relajaditos. Relajaditos, bien. Bien. También se les puede llamar productores. Ay, la sinolimia. Javi les puede llamar mis colegas. Compañeros. Que miran el duro. Que miran el dinerito. Que miran el euro. Claro, claro. Cada uno que le llame como quiera. Eran tres. Peter Spengler, Alexander Shulking e Ilia Shulking. Alexander era el padre, medía un metro y medio. Ilia era el hijo, medía uno cincuenta y dos, porque no era mucho mayor. Y, precisamente, es Ilia el último que os acabo de mencionar, el que en 1973 dice, y si acababan de terminar los... Perdóname, falta cuánto medía uno. O sea, si arrancas, arrancas y lo terminas. Uno ochenta y cuatro. Uno ochenta y cuatro. Y el término medio está la virtud, Juan. Pero, ¿por qué está mal que los productores saquen rendimiento a la inversión que han hecho? O sea, si ellos, si resulta que has trabajado dos meses y han hecho muchísimos planos, pues, ¿por qué lo vas a tirar? ¿Te parece bonito el tirar el trabajo de los demás? Javi. Gírate hacia aquel señor, Javi. Sí, de hecho, pueden rentabilizarlo y lo rentabilizan. Lo que no pueden es convertirlo en dos películas sin pagar a los actores dos veces, pagar los derechos de autores, etcétera. Porque esos actores van a verse expuestos en dos ocasiones, de forma diferente. Ya, Rodrigo, te dan una propina, ¿vale? Eso sí, pero... No, no, si esto no lo tenemos que determinar tú y yo, Javi. Esto lo dice la ley. Javi, te lo voy a intentar explicar, a ver. La ley. Vamos. A la ley. Vamos a suponer que uno de los cuatro todopoderosos en algún momento nos falta. Ojalá no sea yo. Queriendoos mucho, ¿eh? Yo estaba pensando en Rodrigo, de hecho. Entonces, como tenemos trocitos de Rodrigo hablando prácticamente de todo en la vida, ya no te digo de Juan, pues nosotros seguimos haciendo todopoderosos los tres que quedamos y de vez en cuando metemos la figura de Juan dando la chapa esa que da Juan. Pues todos los viudos de Juan no estarían cobrando ese dinero, lo estaríamos llevando nosotros muertos. Bueno, ¿y? Pero no está problema. Es que, de verdad, no veo el problema. A lo mejor llevárselo muerto no era la expresión. Pero es que ya ha hecho el trabajo y le han pagado por el trabajo. ¿Te han pagado por rodar dos meses? Pues ya te han pagado por rodar dos meses. Muy bien. Ya, pero no cobras por rodar dos meses. Si fuera así, todo el mundo cobraría lo mismo, por ocho horas diarias de trabajo en el set. Y no se cobra por horas, se cobra por lo que significan esas horas. Y por lo que va a suponer después, por todos los daños colaterales, como que van a ser el efecto y el producto. A Javi no le gusta. A Javi no le está gustando. O sea, bueno, soy productor, no trabajáis conmigo. Claro, tú vendes una película también en virtudes o rostros y los colocas en un cartel. No estás pagando ocho horas de trabajo. No estás pagando lo que significa tener a Chapman Gesto, no lo que significa tener a Marlon. Pero también le pago Dabuti. También le pago ahí un dinerito. A veces sí y a veces no. Pero en todo caso, cuando sales dos veces, pues es un dinerito Dabuti por dos. Pero es verdad que esto les salió muy bien con los mosqueteros y dijeron, ¿y si hacemos lo mismo con Superman? Ya llegaremos ahí, no corramos tanto. Ah. Porque… Que pensaba que el programa era de Superman. Sí, también pensabas que eras el director del programa y mira. Claro, también. Sí, es que es verdad que… El bueno de… Del único que no se pueden aprovechar imágenes es de mí. El bueno de Ilia le dijo a su padre… Oye, se me ha ocurrido, ¿qué te parece si hacemos una peli de Superman? Y el padre le dijo… Superman es de quién es. Es famoso. Y el hijo ya le explicó con mucho cariño y mucha calma que era un tipo increíblemente famoso y que se podía ganar mucho dinero con ello. Así que Alexander e Ilia se marcharon junto con Peter Spengler a Nueva York, a las oficinas de DC y iniciaron una ardua, porque fue ardua pelea para intentar hacerse con los derechos de Superman. Y nadie creía en estos señores, dos de ellos de ascendencia rusa, con cierta pinca de… Alexander era polaco, ¿no? El padre, el patriarca es polaco, creo. Pero bueno, igual su ascendencia rusa, ¿eh? No te estoy diciendo… Pues, por donde fuera. Y eslavo en los dos… Lo que mide cada uno sí es importante, pero donde ha nacido da igual, venga. Y lo que ocurrió… ¿Y ese apellido da igual? Perdóname, ¿no ese apellido da igual siendo el padre? Alexander Solkin e Ilia Solkin. ¿Y no hay un tercero? Peter Spengler, que no era familia de los otros dos. Ah, vale. Sí, no era un Solkin, porque era un Spengler. Pero no eran familia entonces, no eran primos. Por eso los matriculan, Javi, para que los diferenciesen seguida. Se van a las oficinas de DC a negociar. ¿Pero quién? ¿Y cuánto medía? Uno ochenta y cuatro, uno cincuenta y uno cincuenta y dos. Y dice, los de DC, no acabamos de confiar en vosotros, así que lo que os vamos a hacer es la forma más baja de confianza para una venta de derechos, que se llama Negative Pickup. Que quiere decir que nosotros os dejamos la posibilidad de que juguéis con la figura de Superman para intentar levantar una financiación, pero nosotros no estamos en ningún caso obligados a poner ningún tipo de dinero, a no ser que vengáis con toda la pasta necesaria para la producción que nosotros habremos aprobado. Y una serie de cláusulas gigantescas en las que dejaban claro su control sobre el personaje. Y con estos mimbres, estos señores se lanzan a... A buscar pasta. A la calle a buscar pasta, a buscar dinero. De todas maneras, ojo, que de los Salkin nos reímos porque por tiburones y por... Pero eran productores vieja escuela, en ese sentido. Quiero decir que eso no es tan diferente de los grandes productores de los estudios. También todos inmigrantes y unos eran... Venían de recoger chatarra y otros venían de no sé dónde. Sí, verdad. Y todos con sus acentos marcados, casi todos judíos en el caso del Gran Hollywood. Y en fin, son figuras de este tipo. Es gente muy atrabiliaria, pero a la vez con un carácter enorme. Todos con sus cadenones de oro. No precisamente definidos por su exquisito gusto, pero sí capaces de levantar casi cualquier cosa. Todos rapeando todos. Todos con un diente de oro. Bueno, pues lo normal, ¿no? Bueno, pero el caso es que sí que consigue... Bueno, se ponen en marcha para levantar esta película. En principio, bueno, ahora me lo contaréis, pero en principio lo primero que piensan es como el Batman de la tele, este Batman de los años 60, este Batman de puñetazo, y esto, está funcionando. Esto es un poco lo que queremos. O sea, porque ya Los Tres Mosqueteros había funcionado como una comedia, ¿no? Que era lo que ellos querían, ¿no? Hacer una comedia de Superman. Es así. De hecho, es Lester, ¿no? Es el director a quien se conoció, sobre todo, por las comedias con los Beatles. Los Beatles medio improvisadas, con esa energía tan juvenil y tan directa. No eran precisamente ejercicios de estilo complejos ni visuales, pero tenían verdadera fuerza y funcionaba muy bien, sí. Fabuloso. Sí, y ellos piensan en Richard Lester como director, pero algo pasa ahí en el proceso. Efectivamente no. Piensan en Guy Hamilton y... De James Bond. El de James Bond, sí. El de James Bond. Perdón, es que tenías un dato mal. ¿Cuál? El de Richard Lester. ¿Por qué? Porque no era Richard Lester. Piensan en Guy Hamilton. Vale, vale, perdón. No pasa nada. Para Superman, dices, pero los mosqueteros era Lester. Sí, pero es que se ha equivocado. Pero es que, déjame que interceda, eso lo has provocado tú, el error. Lo ha provocado, Juan. El error lo ha provocado. El error de Arturo, vale, pero lo has provocado tú, Juan. Y hala. Venga, otra cosa. Está bien, ¿no? De todas formas, sería la primera vez que paramos porque alguien ha cometido un error. Juan, me duele esto. Richard Lester, digo, Guy Hamilton es el primero en el que pensarán, pero yo creo que... Empezamos por el director. Haz lo que quieras, Juan, pero trata de arrancarlo. Vale. No saben qué hacer porque están... Este proyecto les viene grande de todas, todas. Y sin embargo, acabará siendo un gran éxito. Quiero decir que esto es una carrera de locos en la que no saben ni por dónde empezar. Primero, efectivamente, hablan con Guy Hamilton. Guy Hamilton se sube a bordo del proyecto. Él sugiere a William Goldman para que venga a escribir. William Goldman tiene una reunión con estos tíos y a los cinco horas dice, yo no acabo de verlo. De repente, Ilia... Estoy súper simplificando todo, ¿vale? Ilia dice, papá, ¿qué te parece si traemos a Marlon... ¿Cómo se dice? A Mario Puzzo. Y dice... El del padrino. El del padrino. Y dice, ostras, qué buena idea. Vamos a traer a Mario Puzzo. Y entonces aparece Mario Puzzo en el... Así, hablando así, fumando cigarros y... ¿Estás imitando a Mario Puzzo? Sí. Es que es como tenerlo aquí mismo. Es que de verdad, es ready vivo, ¿eh? Bueno, chicos, yo creo que voy a... Puedo hacer un Superman excelente. Ah, mira y sigue, ¿eh? Ah. Pero no le pillo el acento italiano, Juan, a Mario Puzzo. Es que solo sé hacerlo en inglés, pero si lo hago en inglés os vais a enfadar. No, no, no. Adelante, por favor. Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado que pueda haber ouija, ¿eh? Cuidado que pueda haber ouija. Algún día un niño de 18 años llevará una camiseta con Juan y nosotros en Todopoderosos, ¿vale? And I'm talking like this, like this way, and smoking big cigars. Un poco John Bessie. Se lo ha llevado John Bessie, ¿eh? Sí. Sí, pero muy poco. Pero Mario Puzzo solo dice frases obvias, ¿no? Estoy fumando mi cigarro, he llegado aquí... Ellos hablarían de las cosas... Él va definiendo sus acciones, ¿no? Ellos hablarían de las cosas que... Aprieto el botón del ascensor, me bajo en el tercero... How many money are you gonna make? I pay me. Vamos, lo del padrino fue de chiripa, ¿eh? Y lo que ocurre es que por algún extraño motivo entre estas personas se produce un enamoramiento, sobre todo cuando le dicen que le van a pagar un millón de dólares, y Mario Puzzo, al que le gustaba, es de la escuela cansado de la filosófica, y dijo que, por supuesto que sí. No me llega a la sala de los zapatos. A mí Mario Puzzo dijo Mario Puzzo... I like money. I am signing this contract. Sería... I'm liking the money. I'm signing a contract. Show me the money. Se me ha ido el gallego. Iba a decir... Tienes similitudes. Y entonces Puzzo acepta, se marcha a la sociedad... Y atención porque aquí empiezan a ocurrir milagros. Es toda una locura, pero hay milagros que están pasando al mismo tiempo. Se va a las oficinas de DC Comics y entra por la puerta y dice, dándeme todo lo que tengáis de Superman. Entonces, claro, vienen con cajas, y cajas, y cajas. Entonces dice, bueno, a lo mejor darme algo menos. Y entonces empieza a seleccionar los elementos que le parecen más cinematográficos. Y viendo hoy en día Superman, dices, ah, pues coge la Fortaleza de la Soledad, muy bien, muy bien. Coge la Kriptonita, muy bien. Parecen obvios esos elementos. Pero son obvios porque nosotros hemos vivido después de esa película. En aquella época no era obvio escoger ese camino. Él escoge los elementos que ahora son, digamos, que las bases del personaje, que los consideramos fundamentales. Y a partir de ahí, escribe un tocho de 500 páginas que dice Richard Donner, que cuando lo recibió, el mensajero cuando se lo entregó, dice, vino con una hernia, porque aquello era gigantesco, aquello no había por dónde cogerlo. Y 500 páginas, Rodrigo, en cine, ¿cuántas películas nos dan? No, depende, pero es como para tres películas muy largas, de hecho. En teoría es a minuto por página, en teoría. Luego depende, porque tú puedes escribir una línea y los orcos parten la cara contra los elfos y la que se lió. Y eso en media hora, eso lo pilla Peter Jackson y te hace una tetralogía en un minuto. Claro. Igual que puede ser diálogos muy picados a toda velocidad y de repente siete páginas de diálogo son dos minutos. Pero aunque decimos esto de que depende y que en realidad no depende tanto, es bastante exacta la media. En general, un guión tradicional en esa época sería un guión de unas 100 páginas aproximadamente. Con lo cual aterriza ese guión de 500 páginas y cuando empiezan a moverlo por los directores nos dicen, madre mía, ¿qué hacemos ahora? Entre medias, hago un inciso, cuando queráis me paráis. No, eso nunca ha pasado. Hay veces que has parado, pero nunca cuando hemos querido. Gracias por avisarnos. Entre medias hay un inciso que es que ellos se dan cuenta que para levantar la financiación y sobre todo para recuperar parte del dinero que ya están derrochando a manos llenas y sobre todo en forma de promesas, atención, que esto será importante después, ellos están prometiéndole a todo el mundo un trozo de la peli. Pero no sueltan nada todavía. No sueltan nada. He dicho que eran de la escuela cansado del pensamiento. Bien, Salkins. Javi está disfrutando. Se me encanta. Sé la historia, pero como la cuenta Juan, es que es fruición. O sea, es... A ti un 5% de los beneficios, a ti otro 5%, llegaron a poder tener un 205% de los beneficios, ¿vale? Vale, espera un momento, Juan, porque le quiero preguntar a Rodrigo que además, no sé si ejerce como productor, pero sí como autofinanciador de sus propias películas. ¿Esto se hace? O sea, ¿tú vas a gente a convencerle de que inviertan tu película dándole un trocito de tu película todavía? Sí, es una posibilidad. Al fin y al cabo, se empieza teniendo el 100% del negativo, eso que decía el negative pick-up, y luego se empieza a perder porcentaje conforme se suman socias. Sí, es una de las formas habituales. Vale, vale, ya está. Además, eso del negativo será muy importante dentro de unos minutos, ya veréis por qué. Así que, ellos dicen, bueno, ¿y de dónde sacamos la pasta? Pues necesitamos sumar a alguien grande al proyecto. Entonces, empezaron a buscar por todas partes, oye, una estrella, porque además, Alexander Salkin pedía, tráeme una estrella para Superman, tráeme una estrella para Superman. Y el hijo decía, bueno, vale, tal, ¿qué estrella podemos traer? DC Comics les dio una lista a la gente que estaba probada para hacer de Superman con nombres tan dispares como Clint Eastwood, James Caan, Robert Redford, Muhammad Ali. Sí, que luego aparecen siempre en las típicas anécdotas que no sabías de tal. Paul Newman estuvo a punto de ser Superman. Mentira. En realidad es un señor que está sentado haciendo una lista y pone los nombres que se le vienen, pero no han hecho ni prueba ni nada y lo han llamado a Paul Newman y ha dicho, Paul Newman, yo tengo muchísima plancha. De hecho, Paul Newman le ofrecían el personaje que quisiera, incluido al padre de Superman, no estoy interesado jamás en ninguno. Siempre se ha dicho, Silvestre Stallone, Robert Redford, claro, tiraban a todo, pero eso no quería decir que estuvieran ni siquiera hablado, ¿no? Todos le parecían, en realidad, DC Comics lo que decía es, nos parece bien mientras tenga muchísima fama. Pero, en esa búsqueda de Superman que no aparece, Ilia tiene una brillante idea que es, vamos a fichar a alguien, porque alguien dice, tengo a Marlon Brando, tengo a Marlon Brando, y él dice, toma ya, fichamos a Marlon Brando para ser el padre de Superman y entonces mucha gente se sumará a este proyecto. Hay que recordar que Marlon Brando, en 1977, que es cuando está teniendo esta conversación, venía de hacer el padrino, venía de hacer el último tango en París, era Dios, de hacer lo que quisiera. Así que, ellos se marchan a casa de Marlon Brando a ver si le atachan al proyecto. ¿Va Mario Puzo? ¿Atachan? ¿Atachan? ¿Seguro? ¿Atachan? ¿Atachan? Está bien dicho, atachean, pero da igual, venga, no pongáis, da igual. Y entonces se presentan en casa de Marlon Brando. Perdona, Juan, ¿va Mario Puzo? ¡Ay, Marlon Brando en House! ¡Ay, Marlon Brando en House! Vale, vale, vale. No, no va. No va. Van a... Esto era mexicano, ya no. Cada vez lo voy a hacer con... Es muy cosmopolita, Mario Puzo, Por un lado. Tengo que hacerte pepuzo. Van a... Van a casa de Marlon Brando después de haber fichado a Richard Donner, porque aquí tengo que abrir un inciso hacia atrás. Vale. Qué bien un flashback. Un flashback del flashback. Entre medias, Guy Hamilton, que estaba en el proyecto, resulta que tiene un problema con la justicia en Roma, que es donde iban a filmar, y no puede ir a Roma. ¿Quién? Guy Hamilton. Ah. Vale, tiene un problema con la justicia en Roma. Es un problema de impuestos. De los serios. Y Marlon Brando tiene un problema... Eso es. Tiene otro. Tiene otro. No, espera. Tiene uno con los foquitos. Guy Hamilton tenía un problema con la justicia fiscal en Italia, en Inglaterra, y Marlon Brando tenía un problema fiscal en... No, no, fiscal no. En Italia. Rodrigo, ¿cómo fue el problema de Guy Hamilton y Marlon Brando? Gracias, Juan. No, el de Hamilton era de impuestos. Era de impuestos. Que tenía... Si rodaban la película, como estaba previsto en los Pinewood, en Londres, ya no podía tener más de la mitad del año de residencia en Estados Unidos y, por lo tanto, tendría que pagar una cantidad de pasta enorme que no podía asumir porque además se aplicaba retrospectivamente. Así que no se podía rodar en Inglaterra y eso eliminaba a Hamilton. Iban a rodar en Roma y ahí fue Marlon Brando el que tenía un problema a partir de una denuncia precisamente por el último tango en París. Pero si yo no he leído nada. Si esto me lo sé... No sé cuándo. Me parece mentira. Te voy a estar corrigiendo. No, Juan se lo sabe. Porque esto me lo sé de milagro. Juan se lo sabe, pero... Yo no me lo tendría que saber, pero me acuerdo que tenía un problema que estaba perseguido por la justicia. No sé si por abusos o no porque los hubiera cometido, sino que precisamente por alguna denuncia en el rodaje de Bertolucci eso estaba abierto. Al final quedó en nada. Pero en ese momento hubiera significado que pasaba... Detención. Efectivamente. Entonces no podía rodar en Roma. Y tenía otra por abuso con la pizza. También ese Marlon Brando... Y además fue un poco de... Dominó porque el proceso es inverso. Primero el problema fue Brando. Eso hacía que se trasladaba el rodaje a Inglaterra y eso es lo que hizo caer la figura de Hamilton como efecto colateral. Claro. Además es que lo acaban de aprobar. Si pasas 60 días en Inglaterra tienes que tributar aquí. Y además tributas aquí, como ha dicho Rodrigo, hacia atrás. Así que entonces dejaron caer a Hamilton y a alguien se le ocurrió. Oye, ¿y este tío Richard Donner qué ha hecho? La profecía. Vamos a llamarle. Así que Richard Donner estaba cagando. ¿Cuándo suena el tío? Este detalle es que... Juan, pero... Es feo, es feo, es feo. De verdad. Con lo bonito que hubiera sido que dijeras lo que mide Richard Donner. Pues no. Es muy feo. Juan, es muy feo. Y eso se sabe porque era como Mario Pucho y lo va diciendo todo en tiempo real. ¡I am sitting! 1,79 y sí, estaba en el retrete cuando le llaman por teléfono. Bueno. Y... Pero sería mucho más gracioso que estuviera lavándose los dientes. Claro, es que a lo mejor... Y contestara y contestara con dándose lavándose los dientes. Se está haciendo los pies, cualquier cosa que no hay por qué. Pero es que tienes gaj. Tienes gaj. Tienes gaj. Tienes gaj. Ni siquiera. Y no hay guarería. No hay guarería. Estaba ya con el guarería. Pero tienes gaj. Es que no. Es que ¿por qué tiene que llevarlo siempre a...? Lo tiene que llevar a la guarería. Entonces, Richard Donner se estaba alisando el pelo. Richard Donner que además era de la vertiente Rodrigo en aquella época. Tenía una melena larga, lacia, pregiosa. Qué maravilla. Y... Tenía trenza. Richard Donner. Richard Donner. Rodó la profecía con trenza. Richard Donner que acababa de volver del 1, 2, 3. Coge el teléfono en el váter un domingo por la mañana. Dale, dale. Es que esto es muy importante porque tú eres Richard Donner y acabas de rodar la profecía. ¿Y por qué tenía un teléfono ahí? Era un hotel. Esta era la pregunta, Rodrigo. Te lo juro. Esta era la pregunta. Digo, no voy a poder avanzar hasta que no sepa por qué Richard Donner tiene un teléfono ahí en el váter. Porque en Estados Unidos se lleva mucho lo de tener... Más en aquellos años donde no había teléfonos móviles lo de tener un teléfono disponible en todo momento por si te llama alguien. Y en este momento... Vaya argumento. Madre mía. Qué flojo. Qué flojo, macho. Qué flojo. Y en este caso se probó real. Porque estando en el retrete dice... Coge el teléfono y dice... Soy Alexander Salkin. Dice... ¿Sabe usted quién soy? Dice... No, no sé quién es usted. Soy un productor muy famoso. ¿Cómo que no sabe quién soy? Dice... A ver, ¿qué quiere usted? ¿Qué es lo que está vendiendo desde domingo por la mañana? No le dijo dónde estaba. Claro. Te lo dijo a ti. Yo cuanto colgó, llamo Juan. Es que no sabes quién me ha llamado cuando estaba yo. Lo cuenta en sus memorias que deberíais haber leído. Y lo que sucede es que de repente suelta la frase quiero hacer la película de Superman y te voy a dar un millón de dólares por dirigirla. Yo creo que era como... ¿Un millón de dólares de los de entonces? De los antiguos dólares. Que eran ocho millones y medio de hoy. Y el... ¿Qué? Es que... No, no, nada. Es que de verdad parecía que lo estabas calculando. No, lo he calculado... Lo he calculado de verdad. Si es que yo no sé para qué venimos los demás. Y dice... Y dice... Ah, bien. Y tiene usted a alguien. Dice, sí a Marlon Brando. Le mando el guión. Y entonces le llega el guión. Richard se lo empieza a leer. Richard Donner, que ya se había duchado, ya estaba perfecto, ¿no? Sí, no. Le pillaba en el cuarto de la plancha que tenía otro teléfono allí. Pasa tiempo. Yo por ubicar la casa de Richard Donner. Pasa tiempo hasta que llega el guión a la casa de Richard Donner. Richard Donner se lo lee porque son 500 páginas. Ah, siguen con el guión de Mario Puzo de las 500 páginas. Siguen. Y entonces Richard Donner dice, menuda mierda. Y... Mira, podría haberse ido en el retrete. Y entonces llama a Tom... Llama a Tom Mancler. Juan, no hagas chistes. No, no. Lo estás contando bien. Déjalo, déjalo. Llama a Tom Mancler y dice, vente a casa que te quiero contar una cosa. Tom Mancler que había sido... Guionista. Su guionista creo que en la profecía en alguna de las cosas. Bueno, había trabajado ya con él, ¿no? Y es un guionista... Sabemos dónde estaba Tom cuando le llamó este. No lo sabemos pero sabemos lo que estaba haciendo Richard Donner cuando llegó a su casa porque esto lo cuenta Tom Mancler muy bien. En sus memorias también. Sus memorias que nos deberíamos haber leído, Javi. No, en una entrevista. Dice que llegó a casa de Richard Donner y Richard Donner se había comprado un traje de Superman de estos de los chinos y lo tenía puesto. Pero había chinos en el 77. Bueno, barato, barato. Sí, los chinos son una cultura milenaria. Lo digo tiendas. Lo digo las tiendas. Y aquí termina mi colaboración con este programa hasta que venga alguien que lo haga bien. y entonces se lo encuentra se encuentra a Richard Donner vestido Superman y corriendo por el jardín de su casa y le dice ponte, ponte el traje y ya verás como si te pones el traje vas a querer escribir esta película. Que se siente uno distinto con el traje. Con el traje y un millón de dólares ¿no? Le faltó añadir. El caso es que Tom Mankiewicz hizo muy bien en no ponerse en traje pero sí coger la reescritura del guión y cogió algunos de los elementos de Mario Puzo incluso algunos quedó parte del diálogo muy poco y reescribió el guión y con eso ya había un sitio sólido desde el que partir y desde ese sitio sólido desde el que partir se presentan en casa de Marlon Brando. Bueno, ya está. No sé qué se puede añadir Vamos a por Superman 2. No, no. A Superman 2 está incluido en esto. En dos o tres programas llegamos a Superman 2 a este paso. Que está incluido en el 1 ya, ¿no? Todo lo que se diga del 1 y es el 2. Claro, ahora hablaremos de eso, claro. Sí que estaría bien que de verdad dieras la medida de Marlon Brando en aquella época. 1,78. Marlon Brando aquí tiene una resurrección dorada porque en realidad estaba muy de capa caída antes del padrino y de hecho ningún gran actor hace pruebas de casting por ejemplo y él aceptó hacer la prueba de casting para el padrino la famosa prueba en la que se metía algodón en la boca pero claro aquello relanzó su carrera y lo convirtió nuevamente en la estrella número uno más codiciada y lo consideraron además como un efectivamente imán de actores en el sentido de que si empiezas por él otros se van a querer sumar porque hay un elemento prestigiador automático y además un rostro para el cartel y es algo que inmediatamente le va a dar un valor superior por eso te decía Javi que no va de trabajar ocho horas al día va de otra cosa y efectivamente todo esto lo pone en marcha claro la reescritura de las quintas páginas no tiene tanto que ver con si es bueno lo que hizo Pucho o no es bueno lo que hizo Pucho sino que Donner es el que va a dirigir y si Donner es el que va a dirigir es el que va a marcar su visión creativa inevitablemente porque Superman como cualquier otra historia se puede abordar desde muy diferentes puntos de vista priorizando esto dando importancia a esto tratando de hacer una historia épica o una historia divertida o se puede hacer de mil maneras y él es el que tiene que ser el motor una vez se incorpora en el sistema de Hollywood el director a la película es cuando se empieza el trabajo de desarrollo del guión precisamente para adecuarlo a su visión y por lo tanto él lo hizo con su guionista de confianza quedaron muchos elementos de Pucho a pesar de todo sobre todo estructurales y lo que decías del principio de la elección de elementos fundamentales los más cinemáticos por decirlo así de la historia del TV original hay una un momento que es el definitorio antes de que o sea cuando ya esta reunión es lo que va a marcar todo si esta reunión no salía la película no salía y yo aunque él no nos contará nada pero yo pienso cada vez que pienso en esta anécdota también pienso mucho en Rodrigo y en el momento en el que se marchó a Sicilia a entrevistar a Robert De Niro para Luces Rojas porque tiene algo de esto de todo depende de lo que me vaya a decir este señor entonces Richard Donner se marcha a casa de Marlon Brando pero antes habla con su agente le dice oye nos va a decir que sí seguro pues él había firmado un precontrato tenía un interés eso había servido para activar ciertas cosas pero todavía tenía que firmar dice sí te va a decir que sí pero pero solo si le dejas filmarlo como una maleta verde dice ¿cómo? no si es que él tiene la idea de que el personaje del padre de Superman es una maleta verde entonces si él consigue convencerte quiere demostrarte a ti que él es capaz de interpretar a una maleta verde y si tú te crees que es una maleta verde entonces él te va a pedir que luego filmes una maleta verde y él va a ser la voz en off de la maleta verde y él se queda en casa qué listo madre mía ese era el plan de Marlon Brando ¿cuánta pasta cobraba? 5 millones por un día de trabajo 5 millones tú filmas una maleta verde yo me quedo en casa mal pagado no está cobró algo menos por algún día más de trabajo aún así una barbaridad y marcó y marcó el top debió de cobrar 3 millones y pico por 10, 12 días de trabajo que es una barbaridad como 40 de hoy que es una barbaridad y de hecho ya en Apocalips Now había hecho sufrir a todo el mundo por las mismas razones bueno era muy conocido por eso todo esto eran ocurrencias formas de testar al director de apretarle de divertirse le divertía mucho que todo el mundo perdiera millones y millones de dinero a su costa eso lo hacía mucha gracia y es verdad que era así del mismo modo que es cierto es tu Nemesis Javi es tu Kyrtonita del mismo modo que es cierto que no se aprendía los diálogos es cierto y decía que era porque de esta manera él mismo al no saber lo que iba a decir esas primeras tomas iban a ser enormemente espontáneas a la fuerza claro sí y bueno y hay imágenes en el padrino de James Caan portando un cartel directamente o sea James Caan haciendo de compro oro para que para que Marlon Brando vaya leyendo sigue vivo Marlon Brando en nuestros corazones pues mira cada uno trae los datos que trae y a la vez también es una presencia magnética y poderosísima es decir él hace eso porque no se quiere aprender los guiones sí muchas veces ni siquiera se los leía antes de empezar a rodar sí en un jeta de cuidado sí y luego a la vez en esa lectura pasaban cosas y también es verdad las dos cosas son verdad pero Rodrigo pequeño inciso emocional no nos cuentes nada si no quieres pero cuando tú te vas a Sicilia a ver a Robert De Niro si te dice que quiere filmarlo como una maleta verde qué cara hubieras puesto tú no pasó nada parecido a eso fue todo muy razonable muy normal por otro lado yo no fui a entrevistarle a él yo creo que tengo claro quién estaba probando aquí Juan bueno pues yo creo que con esto terminamos el programa no pero es un poco lo que dice Rodrigo que es verdad que luego él consigue con solo su aparición en la película consigue un momento mítico y ya pues Jor-El o sea el padre de Superman va a tener la cara de Marlon Brando durante muchos años Marlon Brando no previó hacer eso eso lo contaba Cindy Lumen muchas veces él por ejemplo muchas veces en sus primeras nos estamos yendo a Love Topic pero da igual da igual y decía que muchas veces Brando hacía una toma hacía dos tomas una de verdad y otra no una de verdad significa con verdadero compromiso llegando a zonas verdaderas en las que las emociones invocan de verdad suceden claro es un virtuoso el manejo de las emociones es Marlon Brando es un grandísimo actor y hacía otra toma en la que no es decir una toma correcta que estaba bien y en su sitio y era su manera de saber quién tenía enfrente ver si el otro tenía una antena y era capaz de detectar la verdad o no y eso también le daba la medida de si estaba en buenas manos o no y hacia dónde iba entonces él estaba constantemente haciendo eso él cuando cuenta lo de la maleta pues era porque le divirtió hacerlo evidentemente no tenía ninguna intención de interpretar una maleta verde lo cual no lo convierte en un hombre razonable lo convierte en un pesado de tomo y lomo pero eso no significa que de verdad estuviera hablando en serio para la maleta es para lo que estaba preparado Richard Donner pero no sucedió porque eso es lo que le había dicho su agente y cuando se fueron a su casa y entonces Marlon Brando empezó a contar cosas empezó a estuvo hablando pues en Tahiti voy a crear una reserva ecológica y los indios y no sé qué no sé cuántos y a las dos horas dice bueno ¿para qué veníais a verme? no es para ver qué piensas del personaje y entonces Marlon Brando hizo una pequeña pausa Richard Donner se preparó dijo aquí viene mira he pensado que podría hacerlo como venga la maleta como un bagel como un bagel como un bagel el bagel es el bollito ese así como redondo o que como un donut pero que es salado sí vale y entonces lo que Richard Donner que estaba preparado para la maleta se hundió y dijo perdona es interesante y le al mismo tiempo besó estamos jodidos y lo que empezó a hablar Marlon Brando y le dijo no es que he pensado que yo creo que como yo soy muy listo tú podrías filmarme porque en nuestro planeta somos todos bagels pero yo pero yo sé que los humanos son de otra forma entonces mi hijo es un bagel pero yo le transformo en un ser humano y entonces ya le mando al espacio en la nave y tal ahora quiero ver esa película de repente me apetece muchísimo los super bagels y entonces claro Richard Donner supo que en ese momento estaba ante ese momento de la verdad del que nos acaba de hablar Rodrigo este tío me está testando para ver si tengo la cabeza en mi sitio o no Sí porque Rodrigo tú decías antes la llegada de Richard Donner cambia todo lo que se ha preparado hasta ahora y Richard Donner siempre ha contado eso de que se puso un cartel en su despacho donde estaba trabajando con Tom Bankiewicz con la palabra verosimilitud o sea lo que el enfoque que le da por primera vez a la película aún y de hecho era hasta el eslogan de la propia película ¿no? usted creerá que un hombre puede volar era no, no lo vamos a hacer como ese Batman más ridículo más festivalero que veíamos y autoirónico hip hop eso es sino vamos a intentar que de verdad se crean que Superman puede existir y que puede volar él decide luego ya hablaremos porque hay una mezcla tonal bastante curiosa en la película pero él busca el camino de la épica y efectivamente el de la verosimilitud y el elefante en la habitación es además cómo vamos a hacer que vuele que eso no estaba en absoluto solucionado y de hecho costó mucho dinero o sea se gastó mucho dinero solo en pruebas o sea más de 2 millones casi 3 millones de dólares solo en pruebas fracasadas hasta llegar a un camino porque ahora nos parece lo más normal del mundo aunque asumimos que en Superman se subió el nivel de los efectos varios escalones pero en ese momento cuando arrancaba la producción nadie sabía cómo demonios iba a hacer eso desde luego no podían hacer lo de George Reeves diciendo Ale Hop saltando por la ventana saltando por la ventana no lo podían hacer en dibujos animados como lo habían hecho hasta ahora y es verdad que era otro de los de los grandes efectos y ese era el camino de Donner que por otro lado ahora nos resulta un grandísimo director lo es en ese momento había hecho por otro lado la profecía que era una grandísima película pero no era un director A todavía un director para poder manejar esos presupuestos enormes él tenía en ese momento cuarenta y pico años no lo sé en torno a los cuarenta cuarenta y pico años y sin embargo se tenía una gran confianza en sí mismo sabiendo también que se la estaba jugando y que eso le colocaba en otra parte pero siempre sabiendo que era él el que iba a manejar el cotarro lo cual le dio evidentemente problemas con los alquín que también estaban acostumbrados a hacer lo mismo ante aquel momento definitivo de su vida o definitorio voy a interpretarlo como un bagel Richard Donner miró para adentro y dijo mira me la voy a jugar dijo Marlon no hay ningún niño desde los tres años de edad hasta la edad que tengo yo que no sepa cómo luce el padre Superman y dice así que lo del bagel no va a colar ante eso Marlon Brando también miró hacia adentro y dijo hablo demasiado ¿verdad? bueno el otro respondió y al final Marlon Brando entró la película y a partir de ahí dice dice Donner que fue la Ekadol o sea que hizo todo lo que él le pidió la Ekadol fue mira es que parece una tontería pero es que tienes un 90% de directores en el mundo no verdaderos directores pero el 90% no lo son que diría sí sí hacemos lo de los bagels y es así y productores diciendo sí sí hacemos lo de los bagels y si ya entráis en el mundo de la publicidad pues el 90% se convierte en 99% y es hacemos lo de los bagels y en ese momento evidentemente habría perdido todo el respeto de Marlon Brando o sea que en el fondo claro es todo muy exagerado también hay que tener en cuenta que todas estas historias se convierten en legendarias se empiezan a literaturizar cada uno tiene una más grande que decir y al final cuando se habla de películas legendarias es un coñazo porque todo el mundo tiene una anécdota máxima que contar y nada sucedió nada es realmente así pero en fin aunque solo sea como pequeño paradigma exagerado lo de los bagels funciona porque lo cierto es que lo que estás probando es si el de enfrente te compra la gilipollez o no y la cantidad de gente que te compraría esa gilipollez es enorme imaginemos que la compra ¿vale? y llega Richard Lester y dice vamos a grabar vamos a rodar Donner Donner Richard Lester dicho Richard Donner Richard Donner vamos a rodar eres un bagels venga venga tira Marlon pero eso no te habría pasado ya pero todo lo que digas sí venga tira hazme el bagels Don Marlon no es usted tan bueno como decía o sea quiero decir que en definitiva es un farol que se puede mover contra ti bueno pero son faroles previos quiero decir que no se llega a ese punto es un farol previo si en ese momento Donner dice te compro lo del bagel lo que dice Brando es este tío no tiene ni idea pues ya está no firmo y ya está claro Javi tú lo estás diciendo desde tu atalaya de grandísimo actor que no hay enemigo pequeño para ti que tú a interpretar a un bagel lo puedes hacer sin ningún tipo de problema una maleta verde ¿cuántas veces? pero que pese que pese mucho ¿a ti te han testado o te testan mucho las estrellas Rodrigo? siempre siempre hay un momento siempre hay un momento que es consciente o es inconsciente pero hay un momento en que sabes que ese es el momento y que sabes que sales vivo de ahí con control de la nave o sales muerto y lo notas no puedo explicar cómo ni puedo explicar por qué pero es de estos 20 minutos depende el resto de la película claro y se consigue el milagro ¿no? se consigue que Marlon Brando entre en la película y empieza a entrar todo el mundo a partir de ahí claro ya está o sea yo quiero hacer una película con Marlon Brando claro hay otra estrella que es Jim Hackman que lo primero que dice me da igual Superman no tengo ni idea de nada pero voy a hacer una película con Marlon Brando aquí estoy eso es lo que mira fíjate que luego no salen juntos en pantalla jamás pero Hackman aparece Hackman era una mega estrella también en los 70 del tipo de cine y del tipo de mega estrella de los 70 no era Robert Redford pero salía en solitario en la conversación había hecho Friends Connection quiero decir que era un rostro increíblemente firepower firepower de hecho en la segunda en la segunda Superman sale creo recordar si si seguro sale de primer nombre en el elenco sale de primer nombre Jim Hackman porque lo pudieron poner a Marlon Brando precisamente por este por este jaleo por el jaleito bueno pues el tema es que esto le genera a Stallman que es el director de casting un problema gigantesco y al mismo tiempo una oportunidad que es y de prota quien ponemos porque claro tienes esas dos mega estrellazas y entonces tienes que buscar dentro de lo desconocido y ahora aquí de nuevo invoco al señor director porque cuando tú tienes un equilibrio de este tipo buscar a alguien de la nada tiene que ser increíblemente complejo en cierto sentido es lo conveniente y se ha convertido casi en un modelo que es al final tener el villano hiper conocido sexpiriano o el y luego Superman como al fin y al cabo lo importante es que vuele este es donde puede ser desconocido porque no podemos pagar ocho sueldos de estos podemos pagar dos de estos y de hecho se ha ido reproduciendo después con los sucesivos supermanes casi siempre eran debutantes entre otras cosas porque no son papeles agradables para grandes estrellas en general en ese sentido Christian Bale supuso un cambio muy notable y tenía que ver con el prestigio de su director y se sumó a esa aventura pero es extraño porque en general son papeles que también son maldiciones porque se identifica tanto la figura del debutante con ese personaje que ya no hay quien se zafe de él es como que te den un James Bond o cualquiera de esos personajes que ya es muy difícil sí ahora ha cambiado un poco y Christian Bale es un ejemplo Daniel Kreg es otro ejemplo vienen con carreras ya muy sólidas y son capaces luego de escaparse y seguir con sus carreras sólidas pero en fin esa maldición es muy presente así que en cierto sentido tiene mucho sentido tenemos esta gran figura el villano es esta otra gran figura y Superman nos podemos precisamente permitir que sea con tal de que vuele y que nos creamos que vuela nos podemos permitir un debutante y venderlo así así que Stalman coge a un chaval de la nada piensa por un segundo es mucho más creíble Christopher Reeve como Superman que Clint Eastwood que había un cargo así está claro porque vienen con la carga puesta volvemos a la verosimilitud que buscaba Richard Donner ya les va a costar creerse que hay un señor con superpoderes si encima es un rostro conocido si es Robert Refford pues van a estar viendo a Robert Refford no van a ver a Superman además es tan guapo Robert Refford Robert Refford es guapísimo decía Donner algo por eso pusieron a Christopher Reeve que es feísimo Robert Refford es más guapo más guapo que Christopher Reeve Robert Refford no hay nadie más guapo Robert Refford es mucho más guapo te lo digo yo que es mucho más guapo Arturo que es más guapo mucho más guapo Robert Refford Paul Newman es guapísimo Paul Newman está por encima de todo no pero Paul Newman o sea Robert Refford Robert Refford es el número uno de guapo Artur Artur Robert Refford estamos peleando la plata Robert Refford es casi a mí me gusta mucho más Paul Newman Robert Refford es casi tan guapo como Paul Newman y en algunos papeles es más guapo que Paul Newman venga hombre mucho más guapo que Christopher adelante Juan lo que generaba un problema para Richard Stallman de hecho partiendo de una frase que me acaba de recordar Rodrigo que dijo I can no puedo castear una estrella porque jump through the canvas o sea claro no te molestes claro con el gesto que ha hecho con la mano se ve si no lo dices tú lo hubiera dicho yo Juan I can get no va a atravesar el lienzo va a atravesar la pantalla o sea no vas a ver Superman vas a ver a Robert Refford que sigue está claro que sigue viene con esa pátina pobre hombre así que le que guapo es Robert Refford le propusieron a un joven actor que estaba en el Off-Broadway que se llamaba que se llamaba Chris Riff y el chaval se presentó en el casting así como medio pelirrojillo con metro ochenta y cinco que medía piensa que todos los datos detalles nos interesan que pequeñete era pesaba solo setenta y siete kilos era más era tirando a escuchimizado era del gaete era del gaete del gaete del gaete y no era tan guapo y entonces una preciosidad dijo que dijo Donner dice oye voy a tomar un chance contigo pero a cambio pero la fama es pangli se daba este me la voy a jugar contigo pero solo si me prometes solo si me prometes que te vas a poner supercachas entonces dijo te lo prometo me voy a poner supercachas aunque luego no te pongas pero me lo prometes y me voy llamaron a Darth Vader y Christopher Riff dijo por estas por estas llamaron a llamaron a Dave Prouse al que luego interpretaría a Darth Vader que es Dave Prouse eso es y luego ya lo había el señor el señor del casco el señor de dentro eso es la voz era James L. John bueno si el que se metió dentro del tráfico el señor grande tampoco era tan Darth Vader la verdad y en 18 semanas consiguió que pasara de 77 a 96 kilos que es una auténtica salvajada me pregunto y Marlon Brando lo hago yo en una tarde con Bidels no tiene ningún mérito sin entrenador personal que Dave Prouse ni que Dave Prouse pero no no es uno Bidels masa madre no quita dame químicos madre y padre lo que haya no pusieron los kilos ay que hambre tengo por dios en el mismo sitio al final acabo haciendo Superman yo y termina y ya tenían a Superman solo quedaba solo quedaba Lois Lane y ahí fue pues la elección de nuevo fue un atrevimiento porque yo creo que era contraintuitivo ¿no Rodrigo? poner a Margot Kidder en un papel de este tipo que era casi un casting against type ¿no? o sea es que no sé si contraintuitivo desde luego es una apuesta no era conocida en absoluto ella no tenía tampoco el peso ni el conocimiento del negocio pero en las pruebas encontró algo y de hecho está está en la película una cosa enormemente directa muy fresca muy espontánea muy impune y era era muy impune interpretarlo y aporta esa energía no es una belleza ¿qué es impune? o sea la palabra en castellano no sé cuál es pero que digo ¿a qué te refieres? bueno esa forma de interpretar sin miedo esa forma de abordar algo sin medir esas consecuencias pase lo que pase sin ningún tipo de peso encima sin ningún tipo de sentido de la responsabilidad sino lo siento de esta manera hay gente que interpreta con esa impunidad y ella y ella tenía esa impunidad esa inconsciencia en cierto sentido pero cuando percibes esa energía que de repente lo atraviesa todo y que lo llena de encanto y a la vez de independencia y a la vez de fuerza y a la vez de ingenuidad y todo sucede a la vez y con una forma de una forma tan fluida y tan espontánea pues dices lo tengo y eso es lo que dijo Donner la tenemos también me imagino que la química con Christopher Rimm porque la película se ve como de repente funcionan maravillosamente los dos como de repente ha encontrado a dos grandes actores buscando bueno casi aleatoriamente un momento paradigmático es el de la el de la seducción se quiere llamarlo así en la terraza antes del vuelo ese momento tiene una fuerza casi de scribble comedy pero con calma claro él está haciendo de Cary Grant en la fiera de mi niña y a la vez ella tiene esa fuerza años 30 muy especial que por otro lado le va muy bien al Daily Planet hasta en el traje incluso hasta en el traje incluso sí pero bueno eso se lo pone alguien pero no no es verdad que hay una cosa que se recrea un poco la estética de los 50 en este caso con esos sombreros que ya no se llevaban evidentemente en Nueva York en los 70 sí que hay algo que trata de recrear esa cosa de co llevada a una ciudad que ya sí que es la de los 70 ya es una Nueva York que ya no es metrópolis sino que es clarísimamente Nueva York pero ya sí que tiene esa energía años 30 años 40 interpretativa y lo que pasa es que claro ya los tenemos a todos y ahora solo queda lo más importante que es hacer que un hombre huele y entonces Richard Donner cuando le habían llamado los Salkin y había elegido las cabezas de equipo de producción y demás les dejó trabajando y dijo bueno pero pero no me vais a vender a un tío saltando por la ventana y aterrizando en una tabla no 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 llevamos mucha preproducción con esto y él cuenta probablemente resumiendo mucho que cuando llegó al set lo que se encontró era un tío saltando por la ventana y aterrizando en una tabla entonces hubo que crear una nueva manera de filmar de la que yo no tengo ni la menor idea porque no sé cómo se hace que era que era lo que hacía posible que nosotros le viéramos que se la tuvo que inventar pantalla verde pantalla verde pantalla azul pero que se hizo con las ópticas para que aquello es que son muchas técnicas distintas es que cada plano es completamente distinto y se aborda de forma distinta la famosa pantalla azul cuando se hizo verdaderamente popular fue en superman pero esta técnica es previa acordaos de cuando hablábamos de los pájaros por ejemplo os acordáis con aquellas técnicas de vapor de sodio que al final es el mismo elemento es tratar de aislar la figura o una silueta del fondo entonces hay una parte que tiene que ver con eso que tiene que ver con generar movimientos del personaje en vacío que después se tienen que sincronizar con planos de la ciudad por ejemplo y entonces se trata de coordinar esos movimientos pero se les añade según que cosas a veces es la cámara la que se acerca para dar la impresión de que él es el que se está acercando en otras ocasiones son zooms ópticos para que se pueda alejar muy rápido y lo que se hace es digamos que disminuir muy rápidamente el tamaño de la imagen porque por muy rápido que se aleje el actor nunca va a ser tan rápido y al reducirlo dará la impresión de que se aleja mucho más otras veces son simplemente cables y hay varios planos de hecho en los que aterriza o despega con los cables y es completamente físico y se nota mucho para bien la primera vez que aparece Christopher Reeve en la fortaleza de la soledad que es su primera aparición que además aparece lejano la primera vez que vemos a Reeve no es en un plano medio es un plano muy pequeñito y salta de su plataforma de hielo y empieza a volar hacia nosotros eso es en estudio eso es en estudio soundstage que es como le llaman ellos estudios de sonido se les llama en inglés porque es los que se hicieron cuando empezó el sonoro precisamente no bastaba con que fueran estudios sino que tenían que estar completamente insonorizados etcétera y por eso se les llamaba soundstage y actualmente se les sigue llamando soundstage no se les llama simplemente stages y en fin construyeron de verdad todo toda la fortaleza de la soledad todos esos bloques de hielo prismáticos en ese lugar y esos son cables y lo notas en cómo incide la luz en él y cómo pasa por zonas de luz y zonas de sombra y cómo vuela de forma física hacia nosotros así que es la combinación de muchas técnicas distintas claro pero aparte ay perdón no no te voy a decir yo vi la película en ese momento no el día del estreno pero en ese momento y efectivamente volaba o sea Superman volaba y no te planteabas que fuera tan complicada tan complicada la técnica para hacerle volar porque volaba porque volaba no estabas buscando dónde estaban los hilos dónde estaba el truco además hay una parte que tiene que ser mecánica porque por mucho que tengas separado al actor del fondo pensemos por ejemplo en el paseo en muchos de los planos del paseo del famoso Can you read my mind el paseo por el aire de Lois Lane con esa pieza preciosa de Williams luego dedicaremos un rato imagino a Williams que es protagonista fundamental de esta saga y por ejemplo cuando están volando no solamente es una cuestión de sincronizar sus figuras con las imágenes de fondo sino también la luz el modo en que la luz incide sobre ellos cuando los vemos volando por ejemplo sobre la ciudad la luz viene desde abajo es una procedencia desde la zona inferior y además muy difusa y se crea esa sensación de que están recibiendo la luz de los edificios que además oscila o fluctúa para que no resulte plana si de repente está pasando detrás de un edificio también de forma coordinada se genera sombra se arroja sombra sobre el personaje y cuando sale del edificio se desvela ese objeto que interfiere la luz para que las sensaciones que la física lumínica está teniendo un efecto real en la física de las cosas cuando pasan por encima de las nubes de repente es al revés porque la luna las está iluminando desde arriba eso es o de repente a lo mejor estás viendo nubes detrás de él delante está la figura pero luego además echan humo real que ya no es de retroproyección delante para que tape al personaje y así se genera una sensación de troquelado trabajando las capas en profundidad ahora ya se podría trabajar con las capas de forma digital aislándolas de una forma muchísimo más controlable en ese caso había que juntar esa parte puramente química del trabajo de truca que es muy mecánico y que tiene que ver con aislar ese color azul para después incorporar los fondos con una precisión que muchas veces no es perfecta pero también tened en cuenta que el ojo del espectador tenía otra exigencia que el ojo del espectador ahora o sea daba por buenas muchas cosas claro lógicamente como King Kong de Shoesaki Cooper pues eso flipaba todo el mundo y ahora lo que estás viendo es animación fotograma oye una cosa estoy viendo que nos estamos gastando muchísimo dinero en la película estamos gastándonos muchísima pasta y el cabino para de apuntar cifras muchísima es que cada vez y venga y venga que habían hecho los hermanos bueno los hermanos el padre y el hijo prometer mucho dinero a mucha gente no no nos dejaste haciendo un flashback nos dejaste en un momento que estaban buscando ya la financiación alguien que pusiera la pasta realmente no el porcentaje porque el porcentaje vale te doy dos de qué después de esto no me corresponde a mí levantarle los pies del suelo a nadie pero teniendo en cuenta cómo era digamos que el entorno de los Solkin la gente a la que le debían dinero no era gente a la que se le debiera de ver dinero o sea que sus piernas estaban en peligro ellos pedían dinero por todas partes y de hecho todo esto corta a después del estreno el padre se tiene que marchar a Brasil se demandan todos entre ellos Marlon Brando demanda demanda a los Solkin y gana y gana Richard Donner demanda a los Solkin y además gana porque le quieren sacar en la segunda por la cara en la segunda parte exactamente y por eso no sale en la segunda porque no lo hemos dicho todavía pero cuando empieza el rodaje empiezan a filmar dos películas al mismo tiempo porque intentan hacer de nuevo el truco el hijo demanda al padre Peter Spengler demanda a los dos y luego a cada uno de ellos por separado por cosas distintas Jim Hackman también denuncia Jim Hackman les demanda Christopher Reeve no lo sé y Margot Kidder tampoco pero no Christopher Reeve no y Margot Kidder está enfadada cuando despiden a Donner pero estamos adelantando mucho estamos adelantando mucho pero quiero decir que lo que o sea esto es un chocho que o sea de tres pares una vez que ha pasado que ha hecho la película o sea que va a haber Superman 3 vamos a hacer Superman 3 y 4 que por otro lado en la buena a este paso para empezar la producción donde se agarró la pasta entonces hombre pero tú vas pidiendo dinero y vas pagando y todo a crédito sí sí yo te prometo yo te prometo yo te prometo y acabaron acabaron debiendo de todas maneras Javi respondiendo a lo que creo que en realidad preguntas es Warner quien al final pone la pasta es quien se incorpora finalmente y en fin es una verdadera millonada es decir es una superproducción que excede con mucho lo que debió haber costado e incluso lo que es el presupuesto me salto un instante hacia el futuro para decirte que el tipo de gente moral que eran los Salkin se define con esta anécdota y es que el Negative Pickup quiere decir que nosotros te vamos a pagar el negativo cuando lo tengas ¿vale? Richard Donner crea el corte y el corte está en Europa y lo tienen los Salkin en la mano y los Salkin llaman a Warner y dice o nos mandas no sé cuántos millones de dólares o el Negative Pickup lo va a recoger vuestra tía claro y ahora ya no es una idea que vamos a hacer la pelea de Superman ahora ya Superman con Marlon Brando ya está ya la tenemos ahora ya tiene cara y ojos y ahora ya pueden decidir si sí fíjate no lo habíamos pensado así bueno no pensamos nunca nada de lo que vamos a hacer pero de repente yo creo que por primera vez en Todo Poderoso estamos construyendo lo difícil que es hacer una película lo estamos contando lo complicado que es hacer una película y además con una película pues tan mítica como es Superman para mucha gente esto no lo pensaba antes cuando hablabas claro estabas hablando de una de mis escenas no sé epifánicas ¿está bien dicho? si quieres decir mal vale cuando acabes cuando nos des el contexto tenemos si lo has dicho bien la escena de la fortaleza de la libertad de la soledad perdón cuando por primera vez vemos a Superman volar a mí a nivel personal es como uno de los momentos en los que digo a mí esto del cine me va a comer Navidad ¿a ti eso te suena a Reyes Magos? exacto bueno Superman en la Navidad sin duda pues epifánica está perfecta vale pues ya está pues ves son los three ways men lo que quiero decir es que además de que has explicado que técnicamente era algo muy complejo yo que he visto películas por ejemplo de Rodrigo Cortés como el amor en su lugar estamos hablando mucho de mí hoy ¿no? sí llevamos camisetas pero ha salido con trenza hay algo que va más allá de la técnica de esa escena que es la emoción y ahí y ahí es donde me gustaría que nos contara o sea porque ya sé cómo técnicamente se puede rodar eso este tío está ahí al fondo sale y llega y pasa por delante de la cámara y entonces le vemos volar por primera vez sin embargo hay una emoción que es intangible y que existe por lo menos para mí en esa escena antes de que hables de que hables tú inciso a preparar lo que vas a decir tú pero le he preguntado a Rodrigo ya ya pero es que le estoy preparando el balón ya pero es que ya se lo he dado ya no si es que el balón es suyo por favor confiad en Juan por favor lo que le dijo Richard Donner por favor ¿cuándo va a decir una cosa que está mal? por favor ¿cuándo vamos a hacer caso a la frase confiar en Juan? lo que le dijo Richard Donner a Tom Mankiewicz es escribe bien la historia de amor porque si te sale la historia de amor tenemos la película sí y eso está bien para la leyenda pero lo que dice Arturo que en realidad está muy bien tirado tiene que ver con el manejo de las emociones más allá de la escritura tiene que ver con el manejo del tempo interno de una historia claro a eso voy el comprender que esa secuencia es clave por alguna razón y que nos tenemos que detener aquí que hay que construir algo especial que no va a estar en el guión va a tener que ver con esos remansos que se van creando hay una parte que tiene que ver con vuelo pero ahora mostremos su confianza ahora mostremos la fascinación de ella a través de la fascinación de ella viendo como mira las nubes alrededor a la derecha e izquierda vamos a sentir la fascinación del público que se va a preguntar qué es eso de volar además va creciendo la parte amorosa de intimidad entre ellos la mano cómo se va separando poco a poco de repente eso se consigue con un primer plano que es barato pero que es fundamental ver cómo cada vez se va creando un pacto de confianza mayor cómo para poder relanzar esa parte ya que va a durar seis o siete minutos hay que crear una pequeña emoción entre medias y entonces decide que cuando se suelta el dedo se va a caer y precipitar el vacío para que él la pueda rescatar la música de Williams cambia pero cuando la vuelve a levantar en lugar de generar miedo en ella lo que genera es triple confianza en él y disfruta mucho más confianza de ese vuelo a través de la física del vuelo están contando una historia que tiene que ver con la relación entre ellos y eso es manejo de dirección eso lo está manejando el director está decidiendo esto lo vamos a hacer desde lejos esto sirve para esto aquí necesitamos este pequeño tirabuzón aquí habrá un remanso y después Williams lo está narrando lo está contándolo y recibes como seis o siete digamos que cada cosa que sucede ahí sirve para seis o siete propósitos diferentes y al final una escena que podía ser simplemente de vuelo de ocho minutos sin embargo es el corazón de la historia lo cual yo te he dicho que la escritura porque es lo que intentaba deciros que Donner tenía en la cabeza que esto era la historia de un chico y una chica que se enamoran y para él eso era lo más importante porque de hecho la decisión que va a tomar Superman al final de la historia está marcada por el amor contraviene todo lo que él quería hacer contraviene lo que le había dicho su padre contraviene nunca intervendrás en la vida de los hombres y todo por amor porque lo que le acaba definiendo a este personaje es que siente exactamente lo mismo que nosotros encuentra a la persona con la que quiere estar el resto de su vida y luego salta al vacío y es en el único lugar donde podía ser vulnerable y de hecho se hará vulnerable por ella más adelante pues eso era lo que a mí me me sorprendía o me interesaba porque meterle corazón me epifaneó claro yo sin saber que me estaba epifaneando ni nada yo tenía nueve años nueve años bueno es la edad en la que uno empieza bueno empieza a epifanearte pero no no entiendes nada un poco más a los catorce años no entiendes nada como mucho mamá me estoy epifaneando o sea es una ingenuidad algo tiene esa escena incluso de pequeño yo recordaba sobre todo la melodía de ese vuelo por ejemplo claro la música del can you read my mind y eso que si quieres aquí podemos entrar en en Williams ya también en la importancia de la música dejar de lado que en algún momento habrá que preguntarle a Javier Cansado porque a su casa llegaban cheques de los Schuster todos los años aparte que nosotros ya lo comenté otra vez que no tenemos el día Superman tenemos si bueno tú contaste que para ti para vuestra familia Superman era algo muy importante es un dios somos panteístas claro y es un dios Superman y tenemos una relación muy cuando eres panteísta tener un dios pues un dios de Chichinamo puedes tener el dios de los zapatos vamos cualquiera pero si puedes elegir pues mira Superman tenés un dios del panteísmo ojo pero nosotros teníamos teníamos números clausus seis te podíamos tener seis dioses era un panteísmo limitado era un mini panteísmo era no nos flipemos no nos flipemos con los dioses era un panteón de los de hoy en día hoy en día las casas son más pequeñas no te puedes permitir pisos grandes y nosotros tenemos una relación nosotros bueno yo ya de mayor yo sabéis que creo en la reencarnación lo hemos hablado muchas veces que me decís pero no puedes creer digo pues porque creo pero qué razón tienes digo pues esa misma en sí mismo es una epifanía que tengo yo mismo pero era un dios porque os daba dinero básicamente y echamos unas tardes buenísimas con estas cosas que dices escucha y yo me quiero y me quería reencarnar siempre he querido en superman superman siempre pero sin volar no sé si va así ¿cómo sin volar? sí sí a mí me gusta superman a mí superman te gusta pedestre esto que tanto os motiva a vosotros que es que huele a mí me da igual o sea que no me parece me parece que a mí me gusta me parece que es lo de menos a mí me gusta la mirada que tiene me gusta la miradita que tiene y luego pero la visión de rayos X o la intensidad la intensidad la intensidad los ojos azules los superpoderes de superman te dan igual me gusta lo guapo que es no tanto como Robert Redford me gusta ese y luego me gusta mucho también el soplido que congela las cosas o el aliento te gusta el olor el soplido ahí no compro el soplido o sea que él es capaz soplando es capaz de hacer lo que quiera congelar acababa con el cambio climático se marchaba al ártico empezaba a dar vueltas soplando cambio climático o te apaga una vela o por ejemplo le da con la broca a la pared y luego al final le hace pues eso a ver si claro ahora vendido así no me extraña Javi a ver si me reencarno siempre están más allá que nosotros a ver si me reencarno y pero Dios quiera dentro de muchos años y me reencarno superman pero por qué si crees en la reencarnación no importa tampoco si es dentro de muchos años o no bueno pero es que yo creo en más cosas creo por ejemplo en los filetes de hueito entiendo entonces creo en el guayu Javier que no vas a explicar ahora lo de por qué llegaban cheques a tu casa no porque es que es una historia muy dura porque mi mi tío abuelo él él servía es que lo he contado lo he contado varias veces a ver el ¿cómo se llaman los ¿cómo se llaman los creadores de de superman? siguel y schuster ¿te hacemos un programa hablando de eso? es que no me acordaba del siguel ¿te imaginas que dedicamos un programa a eso? lo digo yo que lo digo guay siguel y schuster bueno pues siguel siguel era iba al bar donde mi tío abuelo era camarero y entonces le fia a ver espérate un momento espera un momento Javier que entenderás que claro de repente hay es que ahora me importa una mierda Marlon Brando mi tío abuelo se fue tenía un bar no no era camarero no cuidado tampoco flipemos vale se fue a Estados Unidos a aprender inglés vale porque era una persona muy emprendedora y se fue a donde fue a a Pittsburgh fue a Pittsburgh en Medina Nueva York cuando todo el mundo dice van todos los mediocres van a Nueva York yo me voy a Pittsburgh y se fue a Pittsburgh y allí y como buen español lo primero que hizo fue decir un bar un bar y entonces siguel era cliente del bar vale y mi tío abuelo a veces a veces no le cobraba hacía el paripé de que le cobraba pero no le cobraba no le cobraba le pasaba así le dejaba el dólar así por debajo es el truqui de hablar de abrir la caja registrador y cerrarla remueves así las monedas eso es y luego pones un platito como con unas vueltas falsas a mi me han hecho ese truco ahora ya no pero hace muchos años cuando llevaba tren bueno la buena época y entonces bueno te hizo tanta amistad con Siegel que le cuando empezó a ganar luego ya no pero le mandaba dinero a mi tío abuelo le mandaba dinero a cambio de a cambio de eso que hizo hizo una buena obra fíjate porque le gustaba mucho si es que lo conté le gustaba mucho la bebida la bebida España que era coñac con coca cola coñac con coca cola se ponía Siegel todo loco ¿no? se ponía cieguito ¿eso es un español? se llama español ¿pero eso es aquí o allí? bueno donde sea aquí se dice Pomming Pittsburgh ya lo sabía yo tampoco coñac con coca cola y entonces Siegel a cambio de eso y un tatarabuelo tuyo que perdonaba una deuda ¿cómo ha degenerado tu familia Javi? no no ha ido a mejor según él no vamos a ver no me explico bien no es que él no es que era dinero él era empleado del bar o sea digamos que él entre dos fuerzas disimulaba para que el otro lo pagara eso es digamos que entre perjudicar a su jefe y perjudicar a Siegel prefería perjudicar a su jefe porque le tenía muchísimo cariño a Siegel porque Siegel se hacía mucho de querer era una persona muy era cariñosito se sabía chistes buenos a lo mejor con cuatro españas dentro Siegel era imparable cuatro españas dentro te montaba una conga en dos minutos yo me imagino más cariñoso Schuster yo creo que el cariñoso Schuster y sigues el de no cuesta la mitad pues fíjate yo creo que engaña sí sí ha pasado pero como Schuster no iba al bar del claro no tenemos refrendo no sabemos no sabemos vale entonces hablamos de William si queréis o hablamos de claro es que de repente esto se ha convertido en que estamos hablando de la película el rodaje se pone en marcha se ruedan efectivamente porque esto sí que será importante me traje a Cholón allí los Salkin diciendo tira 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 que además en diferentes continentes a la vez 11 unidades o sea no la unidad principal y segunda unidad 11 unidades tomando material bueno en fin para empezar para todos estos vuelos hace falta material y de diferentes continentes y fondos y también porque tiene toda esta parte épica inicial a lo David Lean por decirlo así con grandes planos que no nos olvidemos de que el operador no ha trabajado con Lean que yo recuerde pero es Geoffrey Answorth que es el operador de 2001 por ejemplo otro al que llamaron por teléfono y le dijo Richard Donner oye ¿te apetece hacer una peli sobre Superman? y dijo claro que sí ¿quién es? y al día siguiente estaba en el eso no es fácil de creer o sea que no les interese Superman sí pero que no sepan quién es Superman eso no en la cultura americana es curioso ¿verdad? pero yo sí que soy capaz de creer eso o sea mi madre no sabía quién era sí que es curioso que sepas que seas capaz usted creerá que un hombre es capaz de no conocer a Superman pues sí yo sí ¿tu madre no sabía quién era Superman? te lo juro que no sabía bueno tu madre no sabía quién eras tú claro Juan es que eres muy ingenuo Juan es que eres muy ingenuo es que lo estábamos viendo todos venir y venir y venir y venir y sacas el tema y sacas el tema había gente echándose las manos a la cara como diciendo que no me dé a mí Geoffrey Onwin había trabajado con gente que ha abierto el paraguas diciendo que no salpique y el único tú Juan en la profecía con con nuestro querido Donner y y la llamada le pilló a punto de coger otro trabajo y sin embargo fue una feliz coincidencia que aceptara porque es verdad que la fotografía de Superman tiene algo especial entre el clasicismo y algo también increíblemente avanzado no menor el hecho de tener que filmar algo increíblemente complejo como era el tema del vuelo pero sin embargo todo tiene una enorme consistencia todo el arte de John Barry no el músico el otro el diseñador de producción es increíble pensé en la en el refugio subterráneo por ejemplo de Luthor todo evidentemente es decorado y es maravilloso espectacular detalle la reacción del Daily Planet que consigue además un plano larguísimo un plano por ejemplo que es una auténtica maravilla que es un plano de cuatro minutos que comienza mostrando una esquinita muy pequeña del planet lo recorremos entero llegamos a la zona de ascensores todo eso está construido para poder hacerlo en un solo plano y además iluminado como si fuera el apartamento con esas luces que se recuerda el apartamento sí claro buscando esas fugas infinitas nos hace pensar también en el proceso por ejemplo de Wells en todos los hombres del presidente hay vibes de eso también sí pero hay vibes madre mía sí hay también hay vibes pero sí hay un rollito ¿te parece mejor? un poquito más fresquito más más de nosotros Beigel sí, sí no, claro por la reacción pero lo que busca Pacula en todos los hombres del presidente es más realista más carnal más creíble ahí tienen como esta macro redacción que por otro lado parece a la del New York Times en sus buenísimos tiempos pero hay que construirla para el cine eso es muy muy caro eso es enormemente caro y la luz efectivamente Javier lo está pasando fatal con el chorreo de dinero espero que fuera un éxito a ver que decimos claro bueno, es que hay muchas cosas hechas muy caras que ahora no se harían de esa manera o sea, la propia granja en Smallville en la que los interiores ves que tienen acceso a esos interiores que son esos o sea, ahora mismo eso se haría un plato serían fondo serían los fondos de croma detrás de las ventanas y después se incorporaría los fondos reales o tridimensionales recreados como fuera en otro sitio no, no allí están haciendo eso en ese sitio en esa granja para poder ver eso por las ventanas desde los interiores eso también es muy muy caro por muchas razones los grandísimos trigales que exigen rodar en un momento muy concreto del año en el que tienes que construir tú esa esa granja una vez más y además el sentido de la luz Geoffrey Unsworth es un grandísimo operador es un grandísimo operador vieja escuela pero además que domina las ópticas a la perfección hay una una de estas famosas anécdotas legendarias que es que en un momento dado mientras están rodando sucede el famoso apagón del 77 en Nueva York y Geoffrey Unsworth genuinamente cree que es culpa suya que ha pedido tanto material la que he liado que cuando de repente Nueva York hace boom dice ostras ay perdón perdón desenchupa el microondas lo siento y Richard Donner en la cocina Geoffrey ¿qué has hecho? Geoffrey o sea hay que ir muy a lo grande para pensar que el apagón de Nueva York es culpa tuya ahí la que estoy liando os doy un dato para poder relacionarlo con esto ya que no sé cuántos vatios tenía es que me encanta ese señor con el dedo así puesto en el interruptor diciendo dos bombillas menos que aprenda el alcalde de Vigo la belleza del esfuerzo de la que hablaba Arturo antes y que hay que conocer antes de hablar y hay que conocer antes de criticar en la escena en un plano precioso absolutamente mágico y maravilloso de Man of Steel cuando Henry Cavill cae dentro del agua recordáis porque ha caído del rig de la plataforma petrolífera y ha caído dentro del agua y nosotros le vemos a mí me gusta decir water inside le vemos hundirse casi como por decisión propia porque en realidad no le está pasando nada porque él es invulnerable pero se está dejando llevar quién soy por qué estoy haciendo todo esto dura un minuto o algo así ese plano esa escena en el que hay un montón de emociones pasando por su cara rodar eso fue increíblemente complicado y solo os cuento esto porque para que se viera el cuerpo de Superman el cuerpo de Henry Cavill así hicieron falta 700.000 vatios de potencia 700.000 vatios de potencia con el tío dentro del agua la cantidad de gente que había en ese momento que tenían electricistas submarinos rescatadores submarinos dos gente encargada solo de estar dándole oxígeno todo el rato un tío encargado solo de que no se hundiera demasiado con un cable que le tenían puesto dentro de la piscina los electricistas de fuera quiero decir que no me parece tan raro que se creyera eso de verdad Jeffrey Answorth porque iluminar algo en cine es o sea es es todo eso y luego yo pongo un tuit diciendo no me gustó que se hundieran en el agua y ya está y me lo he cargado y te lo cargas o sea me creo que Jeffrey Answorth dijera 700 no sé la cantidad de vatios pero además por volver a la película de Donner es que esta película encima tiene como cuatro tramos de película diferente con diferente iluminación diferente dirección artística quiero decir empezamos en Krypton nos vamos a Smallville que de repente aquello se convierte como una especie de anuncio de cereales al universo de la infancia y al universo pero a lo David Lean claro pero a lo grande de repente hay una una comedia como tú decías una scribble comedy mezclada con una película de acción que es cuando ya estamos en Metrópolis que bonito por cierto el plano cuando se despide de su madre que maravilla cuando en el plano general cuando rompen el abrazo y entonces la cámara empieza a moverse que está quieta por encima del trigal en lateral y luego se empieza a acercar casi a modo de vuelo tiene una fuerza enorme me sentí un poco lento en ese momento o sea aquí perdonad o sea vamos a mí esta película me parece una obra maestra sin parangón me parece absolutamente mágica nos introducen muchas cosas del siglo XXI que nosotros vemos aquí pero esto es el único problema que tengo con la peli el momento que se separa con su madre él tiene 18 años cuando le volvemos a ver tiene ¿cuántos años han pasado? tiene 25 o 26 o 7 o sea luego que ¿por qué teníamos aquí a Javi? es un restador claro no hemos o sea ¿sabéis qué? está 7 años sin decirle dónde está ni o sea está 7 años metido ahí en la incubadora mientras el padre le está metiendo la madre ¿esa madre 7 años sin saber nada del hijo? ¿cómo se es así? pero te vas a poner a defender el amor paternal ahora Juan pero ¿de quién te estás quejando? ¿del niño o de la madre? ese niño está 7 años sin decirle a la madre dónde está pero no es verdad es Superman se puede acercar a su casa en cualquier momento va volando le dice cuando hayamos terminado este viaje dice Marlon mamá me llevo tu pers y ya está Marlon Brando dice empezamos un viaje cuando hayamos terminado este viaje habrán pasado 7 de tus años y esa madre mirando el reloj dice el niño no llama igual con alivio estar a sus cosas ¿no os da un poquito de pena esa mujer sola en la granja? no es que no es que yo no te estoy entendiendo te lo digo en serio que se va que se va de la granja y está 7 años sin llamarla a la madre pero no se ve todo que no es verdad no se ve todo tampoco se le ve ir al servicio nunca a lo mejor va y no come claro cuando acabes este viaje habrán pasado 7 de sus años el niño está secuestrado se lo llevan al espacio mentalmente es que la he visto hace tiempo Juan no me la sé no Juan pero da igual da igual está bien está todo bien Juan está todo bien él está en un planeta la madre la conoce después de los 7 años da igual da igual Juan pero la madre sabe que él ha venido de otro planeta entonces pues ya está pues ¿cuál es el problema? pues ya está mi hijo es marciano maravilloso pero marciano ya está no pasa nada ¿me entendéis? no te estamos entendiendo de verdad por otro lado claro y hay un momento en el que sí que hay un conflicto en el rodaje voy a retomar aquello hay un momento en el que sí que hay un conflicto real entre Richard Donner y los Salkin que es cuando la película se rompe digamos bueno tiene que ver precisamente con cómo se va incrementando el presupuesto de una forma salvaje y precisamente la figura que tiene que controlar a Donner que es Juan los Salkin y Peter Spengler y Spengler pues Spengler es precisamente el que genera más tensiones a Donner porque es bueno es la figura encargada de morderle el cuello el go-between que llaman los americanos y él lo que quiere es quitárselo de encima llega un momento en que ya no se hablan y es cuando llaman a Lester como figura interpuesta Richard Lester el director de A Hard Day's Night y de los tres mosqueteros y y los Salkin lo traen al que el equipo conocerá comúnmente como la rata almizclera vale de todas maneras claro también aquí pasa lo de siempre es como lo de Tesla contra Edison que entonces de repente todos tenemos que tener una figura deífica y otra figura se coge un malo y este es el malo y el mundo nunca de hecho Richard Lester ha dicho muchas veces que él dijo que no a Superman porque no le interesaba y él lo que intentaba era ayudar a unos amigos que le habían pedido nadie sabemos lo que pasó de verdad porque luego cada uno ha hecho su propia racionalización de acontecimientos y además cada uno es el héroe de su propia historia y nos inventamos el Yoko Ono de cada historia para decir no hace falta inventarlo es que lo vives de una manera lo decía porque los fanáticos del Donner original odian a Lester considerando que es una figura una especie de diablo y en fin inicialmente es una figura intermediaria con quien sí puede hablar Donner que es Gantilla Los Alkin y entonces los Alkin le dicen que dicen los Alkin que dicen Dick que es como le llaman a Donner etcétera y recordemos que están rodando las dos películas a la vez que están rodando la primera y la segunda no todo el material pero una cantidad enorme de material y de hecho ni siquiera la primera película responde al guión de la primera película se hace un guión doble que se supone que va a nutrir las dos películas e incluso en el montaje de la primera deciden que el final de la primera no es el mejor y que el final de la segunda es mucho mejor vamos a conseguir que la primera acabe con la segunda que es la escena del terremoto y del mundo hacia atrás y hablaremos de eso si te molesta que no llame a su madre en siete años ya hablaremos lo del mundo rebobinado no pero eso me da igual porque es por amor o sea si a mí en general me parece bien todo mientras llames a tu madre a las madres es que a mí me parece lo básico vale pero si es un tío que puede rebobinar la tierra y decir mamá diez minutos la hora que te dije eso es claro es verdad que lo de bueno en todas las películas luego lo hablamos claro sí sí o no da igual en todas las películas de superman hay un momento y más en aquella época lo hablábamos el otro día cuando hablábamos de los cómics en los que se inventaban los poderes de superman casi en cada número o sea el superman de ahora que ya es como más canónico que ya ha pasado por este universo Nolan en el que ya tenemos como muy claro cómo tiene que ser choca muchísimo con nosotros el que haga eso de la tierra y tal pero en aquel momento hay en otra película en la que se quita de repente la insignia del pecho y se la tira a los malos y lo convierte en una red le da un beso a Luis Lane pero es de celofán claro claro le da un beso a Luis Lane y de repente Luis Lane por lo que sea se olvida de todo hasta el punto en el que era decidido porque es un beso muy medido lo que da ese tío tan guapo esto no va tanto Arturo de que responda a la realidad objetiva de las cosas o no sino que responda a las propias leyes de la película claro pero hay cosas que no parecen responder a todas las leyes de la película no sé qué importe si no lo estoy defendiendo pero pensemos en el exorcista por ejemplo tú puedes pensar bueno no me creo lo de las posiciones si me lo creo si me trago que la posee pazuzu o 12.000 diablos pues me lo creo todo pero tú te puedes creer muchas cosas que ande no sé cómo que levite un poco que se retuerza que tenga demonios dentro pero cuando el cuello gira 360 grados y no pasa nada dices aquí ha pasado algo por mucho que compre todo aquí no está respetando las propias leyes físicas que desarrollas en la propia película ha roto algo ahí se han roto tendones y músculos y por muchos demonios que tengas dentro y por cierto eso es lo que hace imposible que nadie mate a otra persona partiendo el cuello porque no se puede o sea todo eso que habéis visto en las peles de que hacen así no se puede hacer en la vida real o sea que no lo intentéis no lo intentéis es para nada o sea la cantidad de fuerza que hay que aplicar vale porque cuando nos han metido en el jaleo de la madre he estado pensando pues a lo mejor le hago eso pero ya veo que no funcionaría vale vale pues lo mismo sucede aquí podemos comprar que un tío que vuela toda velocidad hacia atrás cambia el sentido de rotación de la tierra eso lo podemos creer porque están las leyes lo que no entendemos es que eso el tiempo haga discurrir el tiempo hacia atrás lo que imaginamos es maremotos y la humanidad muriendo precisamente por darle la vuelta no no la presa se mete para adentro todo se reconstruye otra vez claro no sé cuál los imanes van al revés también te digo que es una pelipani claro yo lo vi y flipé mi padre se escojonaba claro pero es para niños lo que decíamos con los cómics también en aquel momento que es para niños yo me acuerdo de mi padre viendo la tele diciendo claro que sí claro que sí claro que sí campeón dale dale pero yo estaba flipando claro y me parecía perfectamente razonable ojalá tu padre con tuite Rodrigo de verdad que maravilla bueno pues yo creo que hemos dedicado casi un programa entero a hablar de Superman y no hemos acabado porque y no hemos hablado de la música de John Williams exactamente efectivamente queda la película ya se ha rodado es verdad que hay todo ese conflicto que al final Richard Donner muchos años después presentará una especie de submontaje del director que tampoco es tal porque en realidad los 30 minutos adicionales claro y cambiando la historia y quitando precisamente lo de dar vueltas alrededor de la tierra a ver en la versión de 3 horas no hay lo de la vuelta alrededor de la tierra a ver en el primer corte la idea que ellos tenían era empezamos la historia con Zod tal y como se hace pero di quién es la gente que no Zod el malo Zod el malo general Zod tenemos a Zod que le meten en el espejo con los otros dos tenemos a Ursa eso es impresionante eso es flipante eso es flipante eso es impresionante y cómo se van separando los espejos y cómo es precioso eso para ellos y están dentro les meten en la zona fantasma como castigo por haberse revelado contra el consejo de Krypton y ellos se marchan y eso lo dejan ahí y no hacen nada con eso pero tal y como acaba la película era con que lo que hacía Superman era precisamente lanzar la bomba la bomba que el ex Luthor quiere robar la mandaba al espacio y tirar contra la falla de San Andrés eso es y esa explosión lo que hacía esa bomba atómica hacía que la zona fantasma reventase y entonces la película terminaba con ellos viajando hacia la tierra y diciendo vengancia vengancia y entonces llegaban y nos marchamos a los títulos de a los títulos de claro y se quedaba muy guay ¿qué es lo que pasa? que como tenían miedo de no poder llegar a hacer Superman 2 cambiaron cogieron el final de la 2 lo metieron en la 1 y luego ahí empezó todo el mogollón de quién va a ser el director despidiendo a despidiendo a Donner teniendo que volver a rodar un montón de cosas o sea es que este este rodaje es de los más complejos de la historia del cine fue compleja y claro cada uno cuenta la historia como le da la gana como es normal todos son los buenos de su historia pero claro en principio por mal que se llevaran con Donner Donner era un clase A y que había hecho una película que había conseguido una taquilla enorme y además con un prestigio que no era el que se preveía inicialmente antes de abordar la producción y todo anticipaba que la segunda parte pues la iba a hacer Donner aunque tuvieran que hacer de tripas corazón porque en fin era un equipo ganador pero claro Donner lo estaba pasando realmente mal y además se sentía con el músculo suficiente como para echar al productor y decir o él o yo Spangler no lo sal quien decir me quitáis a este y seguimos adelante pero él estaba ya vinculado al proyecto contractualmente y no se le podía echar fácilmente y por otro lado ellos insisto con todos sus ínfulas de traperos venidos a más pero también tenían ese concepto de viejo magnate de lealtad y era no a este hombre no se le a este hombre no se le echa de manera que cuando el otro dice o ellos o yo ellos dicen pues te vas fuera y es tu decisión mientras que Donner cuenta que le echaron y que le quitaron a su criatura ellos a su vez cuentan que fue él el que se fue cuando en realidad lo que dijeron es mira nos acogemos al tecnicismo de lo que acabas de decir y a partir de ahora es culpa tuya y al final lo que sucede simplemente es que las cosas se rompen por el lado más débil y en este caso era el de Donner Donner en realidad estaba marcándose un farol porque quería seguir adelante pero en fin eso generó todo tipo de problemas para empezar porque ya estaba rodado casi todo el material de la segunda parte el 75% solo había que rodar una parte de forma natural Lester es el que se hace cargo de la película cuando no era su intención inicialmente mientras que Donner lo que vivió es que sí que siempre tuvo un submarino ahí dentro que lo que quería era robar en la película y genuinamente no era el papel de Lester Lester no estaba buscando hacer eso pero claro Lester no puede simplemente rodar el 25% que quedaba que es lo razonable a priori quedan una serie de huecos que no se han rodado lo ruedas tú pero por cuestiones sindicales si no ruedas más del 50% de la película no puedes firmar la película de manera que se llegó a la paradoja de que Lester estaba re-rodando material ya rodado en parte para adaptarlo más al tono de lo que él buscaba que era distinto tanto fotográfica como tonalmente si queréis ahora hablamos un segundo de eso al final al fin y al cabo incluso si hacemos un tercero tiene sentido que como mínimo la 1 y la 2 la cerremos bueno sí hombre eso sin duda ¿vamos a hacer un tercero? porque es prácticamente pues es que yo lo estoy empezando a ver pero bueno ya veremos ya veremos está igual nunca pensamos hacemos un tercero corto de 5 minutos eso es no usemos el cerebro por primera vez no vayamos a empezar a pensar ahora eso es de manera que se encuentra Lester re-rodando material ya perfectamente rodado para poder llegar al 50 y pico por ciento del material es humillante eso ¿no? o sea tú ponte la piel de Richard Donner sí bueno no sé si es humillante más para Lester es que no sé para quién es humillante bueno Lester lo tuvo que pasar mal entre las cosas Jim Hackman por ejemplo dijo yo no ruedo las escenas adicionales que me están pidiendo si no la rueda de Richard Donner y la mayoría de las escenas que vemos son o bien rodadas para la primera película y aprovechadas o dobles de espaldas porque claro y por varias razones una porque tienes que llegar a ese material otra porque le está imprimiendo otro tono por ejemplo Lester dice que el rollo ese de Bill Link ¿de qué? que es lo que quiere volver a los TVOs originales o el modo en que él los entiende porque no existe tal cosa como los TVOs originales ¿qué son los TVOs originales? cada uno ha leído uno ¿de qué estamos hablando? es su forma de interpretar el TVO el mundo del TVO y él busca imágenes mucho más planas y cuadros dentro de cuadros y que todo sea más estático precisamente para que responda a una concepción tal como él la vive o supone de viñeta que es completamente distinto a estas composiciones horizontales de Donner y Answorth o sea filosóficamente está en un sitio completamente distinto incluso parece más barato precisamente por eso porque no se lo toma en serio al abandonar el gran plano que habíamos visto porque apuesta por la comedia claro el enfoque de Richard Donner es un enfoque épico y está buscando la verosimilitud y Lester lo que quiere es hacer una película divertida claro como lo que tú decías antes Rodrigo como las películas de los Beatles que son divertidas divertidísimas fresquísimas y magníficas y esto no va de quién tiene razón o quién no tiene razón es pues cada uno lo aborda de una manera pues si es Nolan de repente es tú y yo somos lo mismo y si es otro pues Wedon en el primer ¿cómo es? o sea espera espera porque yo antes he imitado a Puzo y ha habido que rebobina te imaginaba yo que claro no 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 o sea aquí no o sea yo entiendo que Rodrigo pero yo te digo que rebobines y por alguna razón rebobinas claro pero vale pero yo soy el primer sorprendido es verdad Rodrigo que has imitado al Joker de Nolan en este programa es verdad que se ha imitado al Joker de Nolan en este programa de forma muy vaga es como un pequeño apunte va a meter la puntita de los pies vale la puntita de los pies lo justo o sea si solo quiero que España sepa que hay gente a la que hacer las cosas les sale más barato que a otras entonces ¿qué decías Rodrigo? no sé ni dónde estábamos pero en fin que el Lester tiene otra mirada y como si yo somos lo mismo creo que íbamos por ahí y como se toma a Terence Stamp y a su cohorte de exiliados pues es completamente distinto son figuras mucho más caricaturescas y busca más la comedia y claro ya en la primera hay una mezcla tonal que es un poco extraña ¿no? porque toda la primera parte es con ese sentido de la épica más grande que la vida y con esa seriedad pero luego a la vez en cuanto aparece Jim Hackman y sobre todo su drugo efectivamente en Edwitty hasta la música de William se empieza a... se convierte en una comedia bufa ¿no? en algo muy... eso es los momentos muy infantiles con el ejército y de repente yo por debajo la voy haciendo ¿vale? y además funciona bastante bien como comedia pero rompe completamente eso de hecho es un poco espilveriano ¿no? es un sentido de la comedia en ese puente con el ejército que es muy espilveriano también de forma de rodar en fin está navegando en sitios muy distintos esta parte romántica luego funciona a la vez la parte de Krypton puede llegar a ser hasta hortera hasta verdaderamente hortera ¿la parece? sí a mí el juicio me parece de una belleza tío el momento en el que están las caras y los los círculos los hula hops estos dando dando vueltas a ver cada uno sacará una conclusión pero es verdad que es muy arriesgada hay unos señores Marlon Brando entre ellos con unos trajes brillantes que parecen envueltos y el hula hop este que dice que pondera Juanito el hula hop es un poco cutrillo el hula hop dando la vuelta tal hay un momento que yo no sigo sin entender que es el señor ese de casco con los ojos cuadrados que no sé qué hace ahí ni a dónde mandan primero me parece hortera de cuidado o sea así como hay gente que estéticamente sobrevive eso no pasa nada que cuando arriesgas en un momento dado hay cosas que sobreviven 40 años después y cosas que no y eso hay que arriesgar y luego ya la historia determina está muy bien tomar esas decisiones estéticas y unas funcionan mejor y otras peor pero ese señor que parece que va a entrar en una fundición o no sé quién es y tiene unos ojos como cuadrados sale un rato yo esa toda la escena de Krypton en realidad y luego sale volando y qué le pasa la entiendo confusa no lo sé no lo sé la entiendo confusa tú lo entiendes Juan no vale yo no lo entiendo hay cosas además que no entiendo ya está pero hay cosas que te llegan a los sitios ya está a veces se mete en una cabina no sé ni se cambia de traje pero hay otra que echa a volar y por encadenado le sale el traje de la nada y ya está y me parece bien que no claro pero porque estamos en eso estamos en cuánto le quieres ceder a la fantasía cuánto no pero bueno digamos que con todo ese cambio tonal sin embargo se crea un equilibrio muy improbable muy extraño incluso con reaprovechamiento de material de dos películas creando una nueva que funciona funciona pues ya está funcionó y Lester imprime ese tono desde el principio pero es una cosa tan extraña que incluso cuando Donner hace teóricamente su montaje que esto también tiene una historia porque no es exactamente su montaje pero hay un momento que por presión de los fans algo parecido a lo que sucedería después con la Liga de la Justicia y con Snyder se pide que se rescate ese material original de Donner precisamente porque Margot Kidder dice que en un cofre está todo está almacenado todo ese material él inicialmente no se compromete Donner es un montador el que empieza a rescatar todo ese material y conforme él empieza a involucrarse precisamente también tiene que ver con el reboot con este reboot suave con este relanzamiento que hace Singer después con el Superman Returns que trata de de nutrirse del espíritu de Donner trata de ser una especie de continuación parcialmente continuación parcialmente relanzamiento del espíritu de Donner es cuando se empieza a rescatar algún material de este precisamente para Marlon Brando aparecer por ejemplo en la fortaleza de la soledad y para otras cosas le va picando el gusanillo empieza a involucrarse y empieza a trabajar ese material y se produce la paradoja de que cuando ves las mismas escenas rodadas por los dos se parecen bastante o sea cuando tú ves el lleva los mismos colores el traje de Superman y todo no eso sí pero pero no tienes la sensación de estar asistiendo a un montaje completamente nuevo no sé si estáis de acuerdo yo hace muchos años que vi el de Donner pero cuando ves el montaje de Donner no dices ahora sí menuda epifanía esto es impresionante otra cosa porque Donner tiene rodado lo que tiene rodado mucho se ha aprovechado para la película para en alguno de los momentos de las dos películas entonces estás viendo escenas y no tiene la posibilidad que sí que tuvo Snyder de ahora voy a además regrabar o voy a rerodar cosas para añadir a veces tienen que usar incluso material de Lester porque no se completa pero que cuando es el material suyo propio sobre cosas que ha hecho Lester pues tampoco de repente ves que eso tenga una diferencia tonal brutal que te dé la sensación de que te ha hecho vivir una nueva experiencia oye me interesa John Williams cobra por las dos películas o cobra porque sí que sabía que eran dos películas él sabe que son dos películas solo diré una cosa antes de que nos pongamos con Williams del que habrá que hablar esa es esa también la cobro si tú escuchas el inicio de de Superman y escuchas ese ese viaje porque John Williams nos va a llevar por toda la banda sonora de la película que es absolutamente asombroso tenemos todos los temas sonando en los minutos del opening y aquí es que te caes dentro de la de la historia y luego para la segunda se trajeron a otro señor que no me acuerdo ni cómo se llama Ken Thor y aquello suena a loca academia de policía o sea es la misma teóricamente la misma composición pero algo roto ahí ¿no? ¿no tienes esa sensación tú Arturo? vamos ¿tú eres muy de bandas sonoras también? bueno lo que hacen es es un poco lo que intenta hacer muchos años después el propio Lester ¿no? o sea con el material que tengo voy a intentar hacer una peli completa y hacen un poco eso con lo que se ha grabado de la música de Williams porque Williams no quiere hacer una segunda parte tampoco se sabe exactamente qué es lo que quería porque Williams no lo cuenta así pero claro también se manejan políticamente en un terreno en el que muchas veces nadie ve conveniente decir la verdad y hay que mantener las cosas educadas porque las carreras son largas pero en fin sucede con curiosamente el primer elegido para Superman es Jerry Goldsmith pero no podía pero no podía efectivamente por cuestiones de agenda simplemente y entonces ya van a Williams en auge absoluto por Star Wars precisamente y fijaos qué elección claro porque es indisociable la música no solo es indisociable sino que es el 30% de la película claro es el momento de máximo estado de gracia de Williams cambiando la historia del cine y llegando a unas cimas enormes en cuatro años Tiburón E.T. ¿Encuentros en la tercera fase? E.T. seguimos apostando por la llana es que es como digo yo y Indiana Jones o sea es bueno y Star Wars y Star Wars que lo había he dicho en cuatro años en cinco años Star Wars E.T. Indiana Jones encuentro en la tercera fase y Tiburón yo no puedo ir E.T. no puedo me doy cuenta cuando yo creo que puedo pero luego veo que no puedo porque no dices también y Tiburón no pues pones a cambiar las cosas pero es que él lo piensa en inglés piensa en iti entonces cuando piensa en inglés lo dice en castellano pero pensando en inglés es que no lo conocéis extraterrestre E.T. E.T. el extraterrestre E.T. que sí está claro vale yo también voy a decir E.T. gracias Javi John Williams super amigos escucha cinco bandas sonoras que si no están entre esas cinco entre las diez mejores de la historia de la música del cine hay que esforzarse mucho la marcha inicial es impresionante con esos créditos larguísimos de siete minutos ocho minutos con esas letras ese sentido de los rótulos en ese momento tan revolucionario que por cierto que lo diremos el próximo día me temo que es lo más bonito que la de Singer ese respeto absoluto al inicio que te hace vivir lo que vivías con ocho años de edad pero en fin es impresionante como parte con esa pequeña célula inicial que casi resume todo el tema después empieza con esa parte rítmica que empieza a acelerar las cosas casi a modo de cabalgada y luego se lanza el tema con esa fanfarría definitiva que además tiene un color orquestal en sus arreglos en sus orquestaciones que es de auténtico maestro con una fuerza enorme después con su tema de cripto con el tema del vuelo en fin consigue crear una especie de gran sinfonía que está muy por encima de lo que se está componiendo en ese momento y que se ajusta además a las imágenes como un guante además hay algo precioso que la música al principio es increíblemente calmada porque lo que asistimos es a un niño que nos está leyendo un tebeo en 1938 en plena depresión americana un diario que mantenía informados a los ciudadanos de metrópolis entonces entramos dentro de la viñeta entramos dentro del planeta y después nos marchamos a cripton en ese año 38 que es cuando está estallando el planeta cripton quiere decir que nos está proponiendo un viaje en el que tú ya sabes que primero estás entrando dentro de un cómic y después te estás marchando del espacio para vivir una aventura es alucinante y la música durante esas letras bueno esas letras que ahora hemos visto todo pero en aquel momento se decía que solo hacer las letras de superman esas letras que venían agárrate Javi la pantalla costaba más hacer eso que muchas de las películas que se estaban produciendo en América en ese momento Javi ¿cómo llevas esto? yo soy un sulking y estoy desazonado viendo esto o sea es que digo pero porque con lo bien que vivía yo no eres un sulking uy madre mía no había durado qué pasta por Dios qué manera de despilfarrar en la segunda pues unos dicen que William se negó claro el equipo se puso muy del lado de Donner tened en cuenta que es un motor creativo poderosísimo con una personalidad única que todos sienten que le ha sacado todo lo que llevan dentro y les han llevado más lejos de sus capacidades y además cuando alguien tiene ese ascendiente eso lo impregna todo magnéticamente tienen la figura paterna en cierto sentido le sucede también a los actores cuando echan a Donner todo el mundo se siente huérfano y se siente traicionado y se siente abandonado mira como este podcast claro cuando un actor ya tiene el culo pelado pues ya ha vivido muchas cosas y por mucho que se apegue a esa figura sabe que esto es así que va y viene en fin y reacciona de otra manera el propio Christopher Río aprendió a jugar el juego como dicen los americanos de otra manera Margot Kidder no Margot Kidder decía ¿qué es esto? unámonos todos y digamos que nos negamos a trabajar que es claro en ese mundo ridículo nada funciona así puede funcionar en una reunión y todos lo hacen así y luego ya obedecen luego viene un señor que dice hay un contrato tienes que cumplir eso es y sus propios representantes y si no sus parejas y ya todo todo queda todo queda en su sitio pero en fin entonces unos dicen que Williams en esas condiciones no quiere trabajar no quiere trabajar con Donner y sin Donner y luego lo que dice el propio Williams es que la única razón por la que no hizo la segunda es por agenda porque creo que se metió a hacer Indiana Jones o no sé si es la que tocaba o E.T. o E.T. mira dicen E.T. también ellos claro si al final la verdad y la justicia se acaban triunfando pero que hicieron lo que hicieron fue usar todos los temas porque claro está trufada de temas la célula de Krypton que suena de una forma muy concreta la célula del personaje que es esta la marcha en el vuelo que es esta cuando generación es esta el tema de amor es este pero se volvió a grabar bueno claro es que eso no vale y que ya no sonaba igual es lo triste es un buen trabajo es técnicamente un buen trabajo se trata de usar las melodías pero luego un compositor tiene que hacer la música porque esto no va de elegir la célula de ocho notas va de ajustarla en el tiempo adecuado que guíe de verdad esa secuencia que se ajuste al montaje eso lo tiene que hacer un compositor dotado lo que pasa es que no lo hace con temas originales lo hace a partir de temas de Williams y que básicamente y que por eso a mí de repente me ha flipado que nos centremos en esto básicamente es muy fácil sacar pecho de cualquier obra posterior y comparándola con esta cuando en realidad yo creo que de lo que estamos hablando todo el rato es de un milagro es decir de repente ocurre esta película sin preverlo de repente se da con el actor que durante años y años se convierte en el icono de Superman se da con la música que se convierte en la icónica de Superman se da con una una manera de estructurar una historia que después es copiada por Raimi por ejemplo en Spider-Man copiada de manera ya canónica para contar cómo es una primera película sobre un superhéroe y que prácticamente todas las películas Marvel de presentación de superhéroe cogen esta estructura o sea se dan una serie de circunstancias incluso ves el Star Trek de J.I. Abrams y empiezan Krypton empiezan Krypton de muchas maneras lo tienes claro pero nada era previsible y de repente los Krypton evidentemente ocurre un milagro ocurre el milagro de esta película la estructura al final y luego es muy fácil decir es que la siguiente o la otra o la otra es peor claro el primer superhéroe de nuestra era y además llevamos el nombre de nuestra era y estamos en 2021 por algo es Jesucristo y lo que hace en esta película es seguir el viaje de Jesucristo de exactamente la misma forma que luego ahora Snyder como ya veremos porque ahí sí que hay que ahondar mucho en cuál es la manera en la que él lo aborda pero sí que quiero sumarme a lo que dice Arturo esta película no debió haber existido jamás y sin embargo aquí la tenemos y la reverenciamos y la adoramos y todo lo que tenía que haber pasado entre medias o todo lo que sucedió lo hacía imposible estadísticamente ¿sabes lo curioso? ahora se recuerda poco pero cuando se estrenó la 2 la de Lester esa fue la verdaderamente aclamada por la crítica bueno de hecho el New York Times la música de John Williams dijo que era una estridencia sin ningún tipo de sentido que auguraba el final de la carrera del músico Williams ¿eso dijo? eso es no sabía pero bueno se equivocaron ¿no? y de hecho y de hecho durante muchos años y porque el crítico no tenía Phil Affinity le ponen un 2 durante muchos años usaba el ejemplo de Superman 2 junto con el Padrino 2 como ejemplos escasísimos de secuelas que mejoran el original ahora nadie se le ocurre decir eso de Superman 2 que es una película apreciada por mucha gente por muchas razones y luego es verdad que tenemos esta guerra Tesla-Edison que entonces ya convierte en el malvado a Lester y entonces ya hay que hablar solo de la una pero aún así ahora mismo en el año 2021 casi 2022 no hay ninguna duda que la de Donner es la que tiene esa enorme grandeza y a la que acude una generación de cineastas que trabaja en otros términos pero que guarda el impacto y el tributo y el agradecimiento hacia la primera de Donner pero no sucedió así se consideraba un poco hipertrofiada muy titubeante en lo tonal muy irregular no se hablaba bien de Christopher Reeve ahora sin embargo cuando vemos a Christopher Reeve vemos que era mucho mejor actor de lo que siempre se dijo luego lo hemos visto en comedias como en Interferencias de Ted Koch y en fin incluso hizo aquella no en alguna gran película pero la de Richard Matteson la de Big Time Return ¿cómo se llamaba? Somewhere in Time Un lugar en el tiempo Hay que contar una cosa bonita de Christopher Reeve y es que de él emanaba la bondad y la... Yo conocí a Christopher Reeve ¿vale? Cuidado A ver lo que vas a decir Cuidado A ver lo que vas a decir No, ahora ya nada No, no, por favor No, no, no vamos a ver A lo mejor lo corroboro Pero vete compañitos Juan, por favor De él emanaba bondad y de él emanaba fortaleza y emanaba un montón de cosas como las epifanías de Arturo Que no haya un pero Pero no era nada débil por ejemplo No La parte de Clark Kent estaba muy matizada y era muy divertida Hacía bromitas muy bien hechas Perdóname, Juan Perdóname Pero para que veáis hasta qué punto eso trasluce ¿Me perdonas, Juan? Te perdono Se lleva a la pantalla Dime que me perdonas, Juan Te perdono, Rodrigo Tres veces, perdóname Te perdono, Rodrigo Te perdono, Rodrigo Él sale al set creyéndose que es Superman Pero, o sea creyéndose que es Superman modo Soy Tarzán y creo O sea, yo digo es Mullen Esto lo he vivido yo Estaba chalao ¿Qué quieres decir? No, estaba chalao Era buen tío Se imbuía del personaje Todo el mundo decía que era una persona realmente especial Pero hay un momento muy bonito durante el rodaje Es lo que se dice cuando alguien está chalao Antes no Antes se decía que estaba chalao Pero ahora se dice que es muy especial Hay un momento del rodaje de la escena del vuelo de Can You Read My Mind en el que mientras están colgando ambos Margot y Christopher de las poleas una de las poleas se rompe y entonces cuenta Margot Kidder que lo voy a citar en sus palabras Chris sin salirse del personaje vio que la polea venía hacia nosotros y mientras nos estábamos cayendo y él dijo tranquila y la agarró con las manos desnudas y entonces claro ella flipaba porque se volvió hacia él cuando aterrizaron los dos y dijo ¿No crees que te estás metiendo un poquito de más en el personal? A lo mejor te estás flipando Que has cogido una polea de acero del tamaño de un balón de baloncesto que venía hacia nuestras cabezas con la mano desnuda que a lo mejor nos podía ver y dice Y Chris diciendo no, no, no y no me pida coche de producción que me voy volando a casa Eso como Clark Kent no lo habría hecho pero de Clark Kent se habría agachado De Clark Kent se habría agachado exactamente Y personalmente yo no sé mucho de interpretación digo como espectador Ahora habla Javier Ahora habla Javier Obviamente no Obviamente no tengo ni idea como para hacerla pero digo que como espectador no sé mucho pero creo que uno de los momentos más bonitos de interpretación que yo he vivido como espectador es el instante en el que después de la escena de vuelo Christopher Reeve está a punto de decirle a Lois quién es y él ves como se quita las gafas cuando ella se marcha y de repente crece 5 centímetros se endereza los hombros y es literalmente otra persona es un momento asombroso ¿no os parece? Es magia porque es un juego lo contábamos en el programa anterior la broma de si se quita las gafas ya no le conoce nadie y tal y él hace una cosa que es darte una explicación que va un poquito más allá ¿vale? No son solo las gafas es que cambio la actitud es que cambio todo es que de repente ves a Superman porque se ha quitado las gafas pero ha cambiado todo hay un momento muy bonito por cierto en la primera teóricamente imposible en el 78 que es en la despedida del paseo romántico flotante cuando se va volando Superman y en el mismo plano oímos como llaman a la puerta y la cámara panea y vemos que está Clark en la puerta que es el propio Riff claro no da tiempo a hacer eso pero la imagen de él volando está en retroproyección en realidad ella está despidiéndose de una filmación en directo no es composición a posteriori y cuando la cámara filma ahí tienes a Christopher Riff en directo que está disfrazado vestido vamos a decir vestido vestido de de disfrazado y vallón el programa anterior pero escuchadme ¿cuándo está disfrazado? ¿cuándo va de Superman o cuándo va de Clark Kent? ah amigo qué buen momento para sacar ese tema Javi cinco minutos antes si me das media hora al principio del próximo programa te respondo media hora yo no tengo por qué darte a ti media hora que la tienes te advierto que si hay un Superman 3 va a hacer falta media hora por una bobada porque si no no llenamos dos horas o sea que tienes esa media hora es tuya esa media hora te la regalamos pero ¿puedo tenerlo por escrito? por favor escúchame yo contaré contaré mi relación que fue no fue muy profunda pero estuve un tiempo con él con Christopher Riff que lo conocí casualmente en el nacimiento del río Cuervo en Cuenca lo conocí ¿y asististeis al nacimiento del río? bueno estábamos ahí los dos y ahí está y lo contaré porque está muy bien está muy bien te llegué a beber agua en manantial eres el rey del hype Javi de verdad qué ganas yo tenía miedo de hacer un tercero de Superman hasta que has contado esto o sea ahora estoy deseando digo ya llenaremos el resto con Juan vosotros qué opináis de la segunda por cierto a día de hoy porque yo la veo mucho más tontorrona a día de hoy sí lo es es mucho más tontorrona como le tira al sino este que es como de celofán claro es una barbaridad a mí me aburre un poco fíjate a mí no a mí me yo la veo la veo con mucho cariño sé que tengo que tener una cierta distancia pero pero es que me meto en la película claro yo tengo lo mismo una hilazón sentimental con la película que incluso viéndola ahora pues todavía epifano y que hay que decir tiene gracia la destrucción final ¿no? sí y la pelea de los tres contra Superman una destrucción calmada una destrucción sensible que ya hablaremos en el próximo programa de lo que no es una destrucción sensible pero pensad en una cosa o sea técnicamente el hecho de coger las calles de Nueva York que parecen de verdad las calles de Nueva York y meterla dentro de los estudios Pinewood y que todo aquello es de verdad y el autobús todo lo que estamos viendo todo lo que rompen no es Nueva York es todo un estudio eso es de una dificultad pasmosa hay una cantidad de dinero que hay que y dale y dale con la pasada y dale no 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 amargarme la tarde esto tranquilo porque ya lo perdón lo hablaremos el próximo día no sé al final no vamos a tener tiempo el próximo día tampoco presupuestariamente se calman mucho a partir de ahora no la segunda no porque ya estaba toda la inversión hecho y de hecho hubo que duplicarla en gran medida empiezan a mirar el duro pero llega un momento que empiezan a mirar el duro dicen si este con que este huele recordáis cuánta pasta hizo la primera y no tenéis yo no recuerdo porque nunca lo he sabido 212 si no recuerdo mal pero 12 millones de entonces hombre claro que hoy serían de las antiguas pesetas hoy sería por 2.000 millones entonces pues dice 1.484 1.484 millones he calculado muy deprisa he multiplicado por 7,2 igual un poco deprisa o sea que hasta económicamente la película fue un milagro o sea todo es que todo funcionó por eso digo que me mola que al final hayamos hecho esto que ya no lo teníamos pensado porque de repente hemos hablado de un montón de películas o sea de la historia de un montón de películas y no todas acaban en milagro es decir casi ninguna acaba en milagro casi todas acaban en lo que después el espectador considera un fracaso pero que ha sido simplemente pues no se han dado toda la no se ha dado toda la magia como de repente sí que se dio en esta película tienen que concitarse tal miríada de variables imposibles de anticipar imposibles de recrear porque incluso cuando se trata de prever qué es lo que va a funcionar en el espíritu de las cosas eso se estrena dos años después cuando el planeta es otro y las razones por las que las cosas gustan o no gustan ni siquiera tienen que ver ni con su equilibrio ni con su pericia técnica ni de hecho hay películas llenas de problemas objetivos desde cualquier punto de vista analítico y que sin embargo cruzan todas las líneas y se instalan en el corazón de la gente por mil razones y se le perdonan absolutamente todo porque se produce esa magia pues se produjo ¿Tenéis algo más que decir? Que despidas Epifanito ¡Nos vamos señores! Muchísimas gracias a la presentación telefónica gracias a la gente que nos echó una mano con la lengua de signos ha estado hoy con nosotros Javier Canzano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuál no me he curado! ¡Olé! ¡Y Rodrigo Cortés! ¡Vamos! ¡Y Arturo González Campos! ¡Os esperamos en el próximo Todopoderoso! ¡Os queremos muchísimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!